Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Es tan terrible, no lo quiero así. Fujiwara chica parecía disgustada, y sintió menos 99.999 por Shirogane Yuxin en su corazón. Capítulo 205. Mubai permaneció en el mundo de Shigonuille durante aproximadamente una semana, y aparecieron los cambios causados, por el rejuvenecimiento del aura. De vez en cuando en internet, algunas personas ven aparecer monstruos en ciertos lugares. Pero esos monstruos pronto desaparecieron, y gradualmente los monstruos se convirtieron en la leyenda urbana de este país. Pero al mismo tiempo, otros países de este mundo están apareciendo lentamente como vampiros o hombres lobo. Incluso algunas personas comunes ya tienen poderes sobrenaturales. La capacidad de controlar el agua y el fuego ha sido 10 puntos normal. Aunque no se puede decir que todos tengan habilidades, también hace que todos en el mundo comprendan que el mundo ha cambiado. Y durante esta semana, Shihiya Teruya entrenó a un gran número de subordinados leales, aunque mediante lavado de cerebro. Y Shihiya Uiye está ocupada casi todos los días sin ver gente. Después de reunirse con el padre y el abuelo de Fujiwara Chika, Kaguya Ninomiya es absolutamente algo que nadie puede detener a Kaguya Ninomiya en este país. Júpiter no interfirió con estos asuntos mundanos, y Shihiya Kaguya definitivamente no podría molestar a Júpiter con tales cosas. No hay lugar para ser guiado por Júpiter, todo está sucediendo de manera ordenada. Shihiya Kaguya, quien ha recibido estudios de emperador, es más consciente de cómo manejar y guiar estos asuntos que Júpiter. Lo más importante de Júpiter aquí es sólo una pieza de seguro, en el caso de 11.000. Pero no esperaba que, así, las tareas como Júpiter se completaran sin saberlo. Si no fuera por el recordatorio repentino del grupo de chat, Júpiter nunca hubiera pensado que esta tarea no requeriría que él hiciera nada por sí mismo, y Shihiya Kaguya haría todo correctamente. Cuando Júpiter le contó a Shihiya Kaguya sobre este incidente, ¿cómo se veía Shihiya Kaguya? Fue indescriptiblemente extraño, como arrepentimiento y molestia. Al ver la aparición de Kaguya Shinomiya, Júpiter sonrió y luego tocó la cabeza de Kaguya Shinomiya y dijo, esta vez las cosas se hacen maravillosamente. La cabeza de Shihiya Kaguya, que fue utilizado para matar por Júpiter, se levantó con una niebla blanca, y Shihiya Kaguya, que ya estaba tímido a punto de explotar en el lugar, sintió que su cabeza estaba estupefacta. Júpiter miró a Ayayasaka y chica Fujiwara y dijo, la última vez que entregaré la didad a Kaguya y Kaguya a ti, Olympus te da la bienvenida a unirte. Después de terminar de hablar, Júpiter dejó el mundo donde estaba Kaguya Shinomiya. De hecho, Júpiter podría haberse ido hace mucho tiempo. Si no fuera por la repentina misión de liberación del grupo de chat, tendría que dejar que Júpiter guíe al mundo para completar el aura. Resucitación Júpiter desapareció hace mucho tiempo. Sin embargo, resulta que sin Júpiter, Kaguya Shinomiya puede hacerlo solo. Antes de que Shimiya, Kaguya y los demás pudieran reaccionar, Júpiter ya se había ido. Esta vez Júpiter no regresó al mundo mitológico bíblico, sino que fue directamente a la diosa Atenea, que es el mundo mítico de Hades donde se encuentra Sasa. Al mirar el agujero negro que apareció de repente en el templo de la diosa, Sasa y el papasaje estaban extremadamente atentos. Luego, al momento siguiente, Júpiter salió del agujero negro y miró a Sasa y al papasaje. Lo siento, olvidé notificarte, pero no creo que esto deba ser un problema. ¿Eres Júpiter? Sasa miró el rostro de Júpiter sonrojado. Ah, sí, soy Júpiter, y tú también puedes llamarme Zeus. Júpiter terminó de hablar y miró al papasaje a un lado. De repente, el papasabio pareció sentir que todo el cielo caía sobre su cuerpo. Me estás liberando hostilidad, entonces habrá consecuencias muy graves. Después de que Júpiter castigó un poco al papasaje, su rostro reapareció como una brisa primaveral, mirando a Sasa frente a él. El pequeño universo en tu cuerpo es muy interesante. Júpiter habló y se acercó a Sasa. Una mano atravesó el corazón de Sasa, pero no lastimó a Sasa, sino que tomó un pequeño universo del cuerpo de Sasa que parecía una galaxia cósmica. ¿El pequeño universo de Atenea? Al mirar el pequeño universo en su mano, Júpiter no pudo evitar tocar su barbilla. El poder que tienen estos pequeños universos no es el mismo que el de Júpiter, pero inesperadamente Júpiter sintió que este poder parecía ser una fusión perfecta. De repente, el pequeño universo al que se acerraba Júpiter comenzó a moverse y luego pareció el Big Bang. No te muevas, de lo contrario, morirás por completo. Siguiendo las palabras de Júpiter, el pequeño universo en las manos de Júpiter realmente se detuvo, y luego Júpiter miró al papasaje a un lado. Por cierto, no has descubierto a los dioses de tu mundo, pero ya han muerto, y solo el pequeño universo se reencarna y reencarna. ¿Qué? Popesaje exclamó con incredulidad. Júpiter soltó su control sobre el pequeño universo, y el pequeño universo penetró rápidamente en el cuerpo de Sasa. Luego, al momento siguiente, un pequeño universo perteneciente a Atena se quemó fuera del cuerpo de Sasa. Ahora podemos hablar de ello. Júpiter miró a Sasa frente a él, no, debería ser Atenea ahora. Mirando a Atenea frente a él, Júpiter le dijo. ¿Usted? Atenea miró a Júpiter frente a ella, y un rubor cruzó su bonito rostro. Ella no es inmune al encanto de Júpiter. En el momento en que vio a Júpiter, Atenea no pudo evitar admirar a Júpiter. Zeus, Júpiter, puedes llamarme como quieras. No me importa cómo me llamen los demás. Entonces te llamaré Júpiter, no eres de este mundo. Sí, no estoy en este mundo, pero soy Zeus, el dios rey del Olimpo. Creo que deberías poder entender esto. Incluso si el mundo es diferente, tienes el tipo de respiración que pertenece exclusivamente al Olimpo. Puedo sentirlo. Atenea sintió, confirmando lo que dijo Júpiter. ¿Cómo murió el dios de tu mundo? Llega el crepúsculo de los dioses y los cuerpos de los dioses comienzan a envejecer, pero el pequeño universo no morirá. Pero hasta donde yo sé, el cuerpo de Hades parece estar retenido. Desde la era del mito, Hades ha colocado su cuerpo en la tierra pura de la bienaventuranza, por lo que el cuerpo de Hades ha evitado el crepúsculo de los dioses, pero si Hades usa su cuerpo, será en un corto periodo de tiempo. El cuerpo es envejeciendo rápidamente, y al final lo mismo solo marcará el comienzo del crepúsculo de los dioses. Júpiter asintió sin comprometerse, luego miró a Atenea frente a él y dijo. Siempre has estado escondida en el cuerpo de Sasa. Luego, sabes todo sobre Sasa, ¿verdad? Un rastro de vergüenza cruzó por el rostro de Atenea. No me importa esto contigo, solo espero que puedas proteger a esta chica. Puedes estar seguro de que protegeré a Sasa. Júpiter asintió con la cabeza y no dijo nada más. Entonces sobre el caballo, ¿se pueden encontrar? Me temo que no. De la memoria de Sasa, Atenea sabía muchas cosas, así que también sabía por qué Júpiter vino aquí, pero Atenea no pudo encontrar un caballo. 930 estrictamente hablando, la antigüedad de Yaoma es mucho mayor que la de Atenea. Como no puedo encontrarlo, olvídalo, lo encontraré por mis propios medios. En este momento, si Júpiter no adivinó mal, la otra parte debería estar observando al Pegaso en secreto. Mientras encuentra al Pegaso, Júpiter cree que hay más del 60% de posibilidades de que encuentre al Pegaso. Iré contigo. Atenea, que era un fantasma, le dijo una palabra así a Júpiter y, como resultado, gritó directamente del lado del Papa Sique. No. Entonces el Papa Sabio se dio cuenta de que no era Sasa frente a él, sino Atenea, y un monstruo que no sabía de dónde venía. Innecesario. La respuesta de Júpiter rompió directamente el corazón de Atenea por completo. Lo encontraré yo mismo, y por cuánto tiempo puedes mantener este estado. Atenea no pudo evitar sentirse desanimada. Lo que dijiste es que mi estado actual no se puede mantener por mucho tiempo. Está bien, puedes devolver el cuerpo de Sasa a Sasa. Después de que Júpiter terminó de hablar, hizo un gesto con la mano para indicar a Atenea que le devolviera el cuerpo a Sasa. No importa, puedo aguantar un rato. Si puedes aguantar un rato no tiene nada que ver conmigo, pero tu cuerpo es el de Sasa. Sin el permiso de Sasa, es muy amable no hacerte retroceder directamente. Las palabras de Júpiter rompieron directamente el corazón de Atenea hasta el suelo, y luego Sasa recuperó el control de su cuerpo en el momento siguiente. Júpiter. Entonces buscaré a Yaoma primero, y no dejaré que la gente te siga de tu lado, para no sorprenderte. Si hay algo, me pondré en contacto contigo, así como así, me iré primero. Pero después de que Júpiter terminó de hablar, se fue sin desgana. Capítulo 206. Júpiter no fue inmediatamente a buscar al Pegaso, sino que encontró las huellas dejadas por los dioses en este mundo. Júpiter descubrió que el pequeño universo de los dioses olímpicos en este mundo puede complementarse entre sí hasta cierto punto y puede integrar perfectamente el poder del pequeño universo. Aunque no puede usarlo, Júpiter cree que su poder puede ser entregado a los humanos y devuelto a los humanos para que aprendan el poder de este pequeño universo. Es al menos una forma para que los humanos se vuelvan más fuertes, a diferencia de los humanos comunes, a menos que tengan la sangre de los dioses. De lo contrario, la gente común no puede convertirse en héroes en absoluto. El mundo del Olimpo donde se encuentra ahora Júpiter todavía se encuentra en un mundo mítico. Aunque los humanos son físicamente más fuertes que los humanos comunes, se los compara con los Ainz Seiyas que pueden practicar pequeños universos para moverse a la velocidad de la luz y atacar a la velocidad de la luz. Los seres humanos en ese mundo están casi completamente destruidos. El próximo Olimpo es la era de los héroes. Si todos fueran héroes semidioses, sería un poco aburrido, por lo que Mubai quería dar una oportunidad a los humanos comunes. Olimpo Celestial. Júpiter miró las paredes en ruinas alrededor del Olimpo. Parece que los dioses del Olimpo en este mundo realmente han caído, pero es normal pensar en ello. Después de todo, Odín en el norte de Europa cayó antes, y los otros dioses nunca han oído hablar de ellos. La noticia, el mundo de Ainz Seiyas se fue con los dioses del Olimpo que pueden continuar reencarnándose en el pequeño universo. Si no fuera por el pequeño universo para reencarnarse en la vida de los humanos, estos dioses del Olimpo ya se habrían convertido por completo en el polvo de la historia. ¿Los dioses son inmortales? De repente sentí que esta era la broma más divertida que había escuchado. Júpiter definitivamente se reiría de los dioses del Olimpo en este mundo si dijeran que los dioses son inmortales. Solo existen los dioses del Olimpo en el pequeño universo, también llamado inmortalidad. Pero Júpiter tenía curiosidad por saber qué causó la corrupción de los dioses de este mundo. Entonces Júpiter le recordó a un culpable. Cronos. Cronos, dios del tiempo. Júpiter recuerda que el escenario de Cronos es el único super dios que trasciende todo el tiempo y el espacio. Crea toda la serie de cosmovisión de Ainz Seiya y todos los demás mundos, desde ascendiendo y manifestándose como el dios invisible del tiempo y el espacio. Como Cronos es un super dios intangible, casi nadie sabe a dónde ir y qué hacer para verlo. Si Júpiter no había adivinado mal, no hay duda de que los dioses de este mundo, Crepúsculo, es una buena acción de Cronos. Quizás puedas encontrar un caballo. De manera similar, como el dios del tiempo, el hermano menor de Cronos, Kairos, Kairos se siente inferior a su hermano mayor. Por razones desconocidas, fue sellado por Cronos y relegado al reino inferior para soportar el sufrimiento de la catástrofe eterna, y continuó siendo nacido y muerto como seres humanos. Nacimiento y muerte. Entonces, Júpiter piensa que la otra parte debería querer tomar represalias contra Cronos, por lo que tal vez pueda presionar un poco a sus espaldas. Originalmente, Júpiter solo se enfocaba en la deidad del tiempo que puede existir en el cuerpo de Luma, pero ahora Júpiter siente que su mirada debería estar un poco más alta. No vale la pena prestar atención a una deidad pequeña. 1. De hecho, hay otra especulación en el corazón de Júpiter. El Cronos en el mundo de Saint Seiya puede ser el mismo Cronos en su propio mundo, pero Júpiter no tiene ninguno. La evidencia demuestra que esta suposición es cierta. Espera, tarde o temprano te dejaré. Júpiter levantó la cabeza y miró al cielo, como si viera una mano en el cielo infinito que jugueteaba con el tiempo y el espacio infinitos. No podrás mantener tu altivez por mucho tiempo. Te arrancaré del trono ese día y dejaré que seas aplastado en el polvo. Justo cuando este pensamiento surgió en la mente de Júpiter, un pequeño universo brillante se levantó repentinamente entre las paredes en ruinas del Olimpo. El siguiente pequeño universo apareció frente a Júpiter. No esperaba encontrarme contigo, Zeus, el dios del Olimpo, en esta situación. Júpiter miró el pequeño universo en ascenso y dijo rotundamente. Déjame tus remordimientos y resentimientos, y prometo sacar a los dronos del trono ese día. El pequeño universo pareció entender las palabras de Júpiter, al momento siguiente el pequeño universo voló hacia Júpiter y luego se fusionó por completo con el cuerpo de Júpiter. Bueno, ha habido algunos cambios que ni siquiera puedo explicar. Sintiendo el cambio en su cuerpo, Júpiter arqueó las cejas. Tengo la sensación de que algún tipo de grillete en mi cuerpo se ha abierto ligeramente. Toma la línea del mundo y conviértete en el verdadero yo. El corazón de Júpiter se elevó en el consejo anterior del grupo de Chata Júpiter. Júpiter puede ser considerado como el Zeus que ha condensado el mundo del mito de Plutón, y el Zeus del mundo mítico de Plutón puede no ser el primer Zeus que Júpiter ha condensado. El Zeus del mundo del asesino de dioses puede ser. El primero. Mirando el Olimpo ahora completamente silencioso, Júpiter ya no necesita quedarse aquí. Tianma es una huérfana de ascendencia isleña, la mejor amiga de Aaron y la novia de la infancia de Sasha. Tiene el talento para comprender el pequeño universo solo, su padre es un caballo y su madre patita es una doncella de la famosa familia Einstein. Sin embargo, ni el padre de Tianma ni la madre de Tianma son un ser humano ordinario. El padre de Tianma es el dios del tiempo Kairos, el hermano menor del super dios Kronos, que fue desterrado al suelo por el super dios Kronos por razones desconocidas. El mundo es relegado a mortal. Y la madre de Pegaso, Jexia o Patita, era un dios subordinado de Atenea, reencarnado para traer al Saint Seiya de Pegaso de regreso a Atenea. Desde el principio hasta el final, el Pegaso es solo una pieza de ajedrez, que se pierde cuando se agota. Júpiter encontró a Tianma y al mismo tiempo vio a Aaron. Debería haber mucho tiempo antes del comienzo de la trama. El sasa que Júpiter vio antes todavía era de pelo corto, y ahora Tianma y a Aaron obviamente aún no están creciendo. Júpiter no apareció frente a Aaron y Tianma. En cambio, se estaba escondiendo en la oscuridad para encontrar el paradero de Luma finalmente, después de que Júpiter había esperado durante casi un mes, Júpiter vio al padre de Pegaso, Luma. Caídos. Zeus. Se miraron y gritaron el nombre del otro. Creo que podemos cooperar. Aunque no sé por qué el grupo de chat le dará la tarea de matar al caballo, pero esto no impide que Júpiter coopere con el caballo que tiene enfrente para matar a Coronos, incluso si es imposible matar a Coronos, al menos Júpiter. También necesita saber algo sobre Cronos de la boca del caballo que tiene enfrente, de lo contrario, frente al super dios Cronos, Júpiter ni siquiera sabe nada, ¿cómo puede luchar contra esto? ¿Cómo derrocar a la otra parte? No esperaba que sobrevivieras, pero lo es. Tu fuerza es la más fuerte entre los dioses del Olimpo. No creo que haya ninguna sorpresa de que puedas sobrevivir. ¿En serio? ¿No quieres saber qué es lo que me pasa cuando voy a verte? Entonces dime algo. Te encontraré para lidiar con el super dios Cronos juntos. ¿Tiene esta calificación? Entonces, ¿quieres intentarlo? Intenta ver si tienes esta fuerza. Un pequeño universo surgió del cuerpo de Júpiter. La tez de Luma cambió levemente y luego le dijo a Júpiter. Bueno, admito que sí tienes esta fuerza. Te mereces estar celoso de Cronos y provocaste la fuente del crepúsculo de los dioses, Zeus. La fuerza pone celoso a Cronos. Las palabras de mamá conmovieron la mente de Júpiter. ¿Tenemos un enemigo común, no? Aunque no sé por qué fuiste exiliado al reino de la Tierra por el super dios Cronos y degradado a mortal, nuestro objetivo común es derrotar a Cronos, así que dime, Cronos. Todo sobre el norte. Bueno, te diré todo lo que sé. Pronto Ahoma le dijo a Júpiter algo sobre Cronos, y luego Ahoma se fue. Júpiter no impidió que el oponente se fuera esta vez. Aunque la tarea del grupo de chat es matar al caballo, aún no es el momento. Júpiter está esperando una oportunidad. Después, Júpiter regresó al santuario y vio a Sasa. No tienes que preocuparte por las cosas del caballo por el momento, simplemente déjalo en paz. Vendré de nuevo después de que comience la yihad y me ocuparé del oponente cuando llegue el momento. Júpiter, ¿te vas? Sasa miró a Júpiter frente a él y se mostró un poco tímido, sin atreverse a levantar la cabeza. Ah, sí, me voy, después de todo, este mundo no es mío. Capítulo 207. Volviendo al sistema de la mitología bíblica una vez más, a través de algunos intercambios de información con Yaoma, Jesús entendió algunas cosas. Por ejemplo, cada mundo tiene un mundo de origen, y luego el mundo de origen dará a luz a muchos mundos ramificados. Es como hablar del mundo mítico de Jesús en el Olimpo original. Este es un mundo original, y otros mundos de Saint-Sei ya nacen de mundos sucursales. Entonces, el mundo mitológico bíblico en el que Jesús vive actualmente es sólo un mundo filial. Por lo tanto, incluso si Jesús reemplaza a la otra parte, no tiene sentido a menos que Jesús pueda influir en todo el sistema de mitología de la religión cruzada, pero incluso si el Jesús actual logra apoderarse del poder del mundo, lo más importante es dejar que Jesús lo obtenga en su poder. La religión cruzada tiene cierto derecho a hablar. Jesús quiere obtener la autoridad de la religión cruzada, y lo que sea necesario debe ir al mundo original de la religión cruzada. Jesús supuso que el mundo original de la religión cruzada debería ser Génesis. Ese es el verdadero origen de la cruz, y en el que Jesús está ahora debería ser la venida del Hijo. Es un mundo importante sólo superado por Génesis. A través de algunos intercambios de información con Yaomá, Jesús supo que cada mundo tiene un maestro. Y el maestro de Jesús y los demás en el mundo mítico del Olimpo es el superdios Cronos. Jesús 930, el dios rey, es probablemente el superdios Cronos. Sacudió la cabeza y sacó los pensamientos caóticos de su cerebro. Finalmente, Jesús llamó a la mesa y Morgana apareció de repente frente a Jesús. Mi señor. Morgana, no queda mucho tiempo. Ya no puedo ser encadenado por Giaje y decirle al faraón que si no está dispuesto a regresar a la gloria del Señor, entonces yo no seré el próximo. Les daré más compasión. Sabiendo que esta es sólo una rama del mundo donde descendió el Hijo, Jesús ya no tiene la intención de seguir devorando lentamente este mundo poco a poco, sino que está listo para cortar el desastre con un cuchillo afilado. Claro. A Morgana no le importará lo que Jesús quiera, pero mientras sea su orden, Morgana la ejecutará sin ninguna duda, por absurda que sea la orden. Entonces Jesús encontró a Kile de nuevo. Kile, el tiempo se acaba. El día del apocalipsis llegará pronto, así que tengo que acelerar y acelerar. Kile no pudo evitar apretar los puños y miró a Jesús frente a él. Pero no te preocupes, aunque el día del apocalipsis llegará temprano, todavía faltan algunos años. Es sólo que queremos que más personas regresen a la gloria del Señor. Es muy probable que se sacrifiquen las vidas de más personas. Envió más creyentes locos a predicar, siempre que uno de los diez pueda predicar con éxito, entonces tiene éxito. Por supuesto, matar sangre es necesario para difundir la doctrina. Incluso si el judaísmo no está detrás de escena, Jesús promoverá personalmente el judaísmo para controlar a los nobles reyes que persiguen a los creyentes cristianos. Sólo que cuanto más perseguidos, más fuerte será el rebote. Ahora que la persecución del cristianismo, el cristianismo futuro rechazará cada vez más el judaísmo, y la última iglesia cristiana reemplazará por completo al judaísmo. El nuevo pacto reemplaza al antiguo pacto, y el rey actual reemplaza al rey anterior. En cuanto a lo que la vida y la muerte de esos creyentes tienen que ver con Jesús, son sólo herramientas para Jesús, y es su honor poder servir a Jesús. Comprenda mi Señor, enviaré creyentes a difundir la doctrina en todas las direcciones lo antes posible, y difundiré con éxito la doctrina de mi Señor en el menor tiempo posible. De hecho, Kile no es tonto, al contrario, es muy inteligente, probablemente ha adivinado algo. Pero ya no importa, Jesús es el Dios identificado por Kile. Por su amor, Kile está dispuesto a darlo todo, incluso si sacrifica su alma, siempre que pueda ayudar a Jesús, siempre que pueda cumplir con sus expectativas, entonces todo lo que hace vale la pena. Estoy Egipto, necesitamos un nuevo gobernante. Jesús miró a Kile frente a él y dijo una palabra. Kile comprendió instantáneamente lo que Jesús quiso decir, y el faraón que se negó a volver al abrazo del Señor, el faraón que afirmó ser la encarnación de Dios en el mundo, debería ser reemplazado por otra persona, otra persona obediente. En este momento, el faraón no sabía lo que estaba a punto de enfrentar. Sólo estaba preocupado, esperando que los judíos enviaran un nuevo asesino. ¿Qué asesino para asesinar a Jesús enfureció al faraón? El judaísmo prometió decir eso. Los individuos lo harán. Nunca te pierdas, pero la otra parte que terminó no pudo matar a Jesús en absoluto. Pero conociendo bien el poder del judaísmo, ni siquiera el faraón se atrevería a condenarlo demasiado. Sólo puedo esperar que el judaísmo envíe una vez más a un nuevo asesino poderoso y esta vez realmente pueda matar a Jesús. El faraón, el mensajero enviado por Jesús le preguntó al faraón si volvería al abrazo del Señor. Si el faraón se niega, la otra parte volverá a tratar con Egipto y no será tan amable como antes. Los desastres naturales anteriores no pudieron acabar con la vida de estos jezer, pero ahora es diferente. Si el faraón no pudiera hacer una elección sabia, entonces Jesús ya no sería misericordioso con jez. La advertencia oculta en las palabras de Jesús que el faraón entendió se encendió de repente. ¿Sabe usted lo que está hablando? Mirando a los guardias de faraón frente a él, el faraón dijo enojado, pero no había forma de que Jesús pudiera estar allí. A Jesús ya se le puede llamar la existencia de un Dios, que es diferente de la encarnación del llamado Dios Sol en el mundo. Jesús es un Dios que realmente camina en el mundo. El faraón que se había dado cuenta de esto eran diez puntos de ira, pero desafortunadamente no sirvió de nada, incluso si el faraón frente a él estaba enojado, no tenía nada que hacer excepto ira incompetente. ¿Dónde está el enviado por Jesús? Estoy aquí. Una figura que surge de la oscuridad es Morgana. Tú eres el mensajero enviado por Jesús. Miró al señor Morgana y preguntó así. Había una pizca de emoción en los ojos del faraón después de ver a Morgana. P.E.D. Este volumen está por terminar. Después de abrir este volumen, solo quedan quinientas suscripciones. Parece que nadie quiere leer el mito de la cruz. Será mejor que vuelva y escriba sobre el Olimpo. Capítulo 208. Soy el mensajero de mi señor. Después de escuchar la respuesta de Morgana, el faraón mostró una sonrisa en su rostro, y luego dio la orden directa del faraón. Mata a este hombre por mí. Esta mujer es la mensajera del diablo, con cabello negro y ojos negros. Es un símbolo del diablo, esta mujer es el mensajero del diablo, y ahora fue enviado por Jesús, lo que demuestra que Jesús también es el diablo y mató a esta mujer. Morgana vio la mirada del faraón frente a él, y una mirada fría brilló en sus ojos. Morgana odiaba a los demás por decir que ella era la mensajera del diablo, y el faraón no solo dijo que ella era el diablo, sino también que Jesús era el diablo, lo que hizo que Morgana quisiera matar al faraón que tenía delante. Si no fuera por el faraón frente a él que todavía era útil para Jesús, Morgana definitivamente le habría cortado la cabeza al faraón y la habría colgado en la puerta del palacio para que todos supieran que Morgana no era la mensajera del diablo. Es el siervo de Jesús y el mensajero del Señor. El ultimátum que mi Señor me pidió que te diera, si no puedes apreciarlo, entonces lo que te espera será un desastre del cielo. Morgana desapareció en las sombras después de hablar. En cuanto al faraón, no escuchó las palabras de Morgana en absoluto. El faraón no creía que Jesús realmente se atreviera a matarlo, el faraón simbolizaba todo en este país. Si Jesús mató al faraón, entonces Jesús ni siquiera querría difundir la doctrina en este país hogar. Esta es la causa fundamental de la intrepidez del faraón. El faraón pensó que Jesús nunca se atrevería a suicidarse. Incluso si Jesús había traído todo tipo de desastres naturales antes, ¿no se atrevía Jesús a lastimarlo? Está completamente seguro. Morgana regresó directamente a Nazaret después de irse y le contó a Jesús todo el comportamiento del faraón. ¿En serio? Parece que este faraón tiene mucha confianza. Jesús dijo con una leve sonrisa. Jesús probablemente sabía en su corazón por qué el faraón estaba tan confiado. Cuéntale a la gente de Egipto sobre las estupideces que hizo el faraón y hazles saber lo estúpido que es su faraón. Sí. Entonces Jesús miró el bastón de Ia y en el cielo y lo levantó directamente hacia el cielo. Las nupes oscuras se juntaron en el cielo de repente. El cielo lleno de langostas se precipitó hacia el caído. Todos los expertos en alimentos por donde pasaron fueron destruidos por esas langostas. El sol sobre el cielo perdió lentamente su luz y se envolvió en la oscuridad. Plaga de langostas y plaga de tinieblas. Y la octava plaga y la novena plaga de las diez plagas de Egipto. Sólo el último hijo mayor, Jesús, no lo ha usado. Jesús necesita darle al pueblo egipcio una oportunidad de amortiguación. Sólo cuando el resentimiento se asiente lentamente, después de que estalla el odio del pueblo egipcio, no importa si eres un faraón o no. El pueblo egipcio resiente al faraón tal como esperaba Jesús. Cuando el pueblo de Egipto sabe que todos los desastres que ha sufrido son traídos por el faraón, el pueblo de Egipto finalmente tiene resentimiento hacia el faraón. Cuando Jesús supo estas cosas, supo que había llegado el momento de actuar contra el faraón. Morgana, declara al pueblo de Egipto que si el faraón sigue siendo cómplice del diablo, entonces todos los hijos mayores de Egipto y los primeros nacimientos del ganado morirán, y después de las diez plagas de Egipto, este país no desaparecerá. Debe existir. Dios es perdonador, pero la misma majestad de Dios no puede ser tocada. Sí mi señor. Morgana rápidamente difundió la noticia por todo el Cairo, pero el faraón la descartó después de escuchar la noticia, y el faraón pensó que Jesús no se atrevería a hacerlo. Pero el faraón pronto se dio cuenta del tipo de desastre que le había traído su arrogancia. Y la última plaga de las diez plagas de Egipto, la plaga del hijo mayor ha llegado. Dios advirtió a faraón con la última plaga. Era cerca de la medianoche cuando salió y patrulló por toda la tierra, desde el faraón en el trono hasta el hijo primogénito de la sierva, y todos los animales primogénitos. Habrá gran lamento. En la tierra de Egipto, nadie morirá sin una familia. Jesús escribió la última plaga de la era de Egipto en la Biblia. El segundo día, todo tipo de llantos y gritos se extendieron por toda el área de Egipto, y todos los hijos mayores y los primeros nacimientos de los animales murieron. Encuentra flores cero. Todos pronto desahogaron su resentimiento con el faraón. Si no fuera por el faraón, este tipo de cosas nunca sucedería. Fue culpa del faraón, y todo fue culpa del faraón. El pueblo egipcio que no se atrevió a odiar a Jesús odiaba al faraón. Finalmente, el pueblo de Egipto sabe que si el faraón continúa siendo su rey, pronto todo Egipto será destruido. Entonces tienen que responder. La muerte del hijo mayor de la familia enloqueció a la gente de Egipto y atacaron con locura el palacio del faraón. El faraón, presa del pánico, ordenó a los guardias del palacio que lo custodiaran, pero desafortunadamente esos guardias ya no obedecen las órdenes del faraón. 0. Los guardias capturaron fácilmente al viejo rey, luego mataron al faraón y llevaron la cabeza del faraón a Jesús de Nazaret. Jesús ni siquiera miró la cabeza del faraón que no estaba dispuesto a morir con ojos enojados. Elige un nuevo faraón y deja que el faraón regrese al abrazo de nuestro Señor, entonces Gille estará envuelta en la gloria de nuestro Señor, de lo contrario, Gille será destruida y el tiempo será de sólo tres días. Debe hacerse en tres días. Para este asunto. Sí. El mensajero se fue con la cabeza del faraón. Tres días después, el nuevo faraón vino a visitar a Jesús y juró convertirse en el estado del cristianismo. El siguiente Jesús mostró una vez más la tolerancia de Dios. Los cultivos destruidos y los granos vuelven a crecer, y el hijo mayor muerto y el ganado también resucitan del inframundo. Este es el Dios que camina en el mundo, y Airen miró a Mubai febrilmente. Todo es como volver a la época en que no pasaba nada, esta escena hizo que todos se dieran cuenta de lo poderoso que es Jesús, el Dios. Bajo el gran poder de Jesús, pronto abandonaron sus creencias originales y optaron por creer en Jesús uno por uno. El incidente de Gille ha llegado a su fin, así que es hora de que parta de nuevo. Después de salir de Egipto, Jesús partió hacia Jerusalén solo, y cada vez que encontraba una ciudad en el camino, Jesús predicaba en esa ciudad. Gradualmente, muchas personas se reunieron alrededor de Jesús. Un total de doce personas fueron llamadas doce discípulos por Jesús. Ellos son Simón Pedro, André, Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Pequeño Jacob, Tato, Simón y Judas. Antes de caminar de Nazaret a Jerusalén, Jesús mostró muchos poderes más allá de la humanidad en el camino. Cuando asistía a cierto banquete de bodas, Jesús convirtió el agua en vino, curó al hijo de cierto creyente en otro lugar, hizo que un paralítico que había estado paralizado durante treinta y ocho años se pusiera de pie nuevamente y alimentó a cinco coma cero 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 víctimas hambrientas con cinco panes y dos peces. Caminar sobre la superficie del mar calma el viento y las olas, devuelve la luz a los ciegos de nacimiento y resucita a los muertos. Jesús permitió a los pescadores que no pudieron capturar una gran cantidad de peces. Todos estos milagros muestran el poder de Jesús más allá de los seres humanos. Debido a esto, con el rostro de Jesús completamente no humano, innumerables residentes consideran a Jesús como el hijo del Padre Celestial, al mismo tiempo, muchas personas siguen a Jesús y el equipo se desarrolla lentamente. Originalmente, cuando Jesús salió de Nazaret, sólo había una persona detrás de él. Jesús dejó a Kile y Morgana en Nazaret y caminó a Jerusalén sólo. Pero después de que Jesús llegó a Jerusalén, además de los doce discípulos, había innumerables creyentes detrás de él. Sólo dos días antes de la Pascua, Jesús llamó a sus doce discípulos. Tomó el pastel, le dio las gracias, lo partió y se lo entregó, diciendo, Este es mi cuerpo, y es para ustedes. Ustedes deben hacer lo mismo para recordarme. También tomó la copa después de la comida y dijo, Esta copa es un nuevo pacto hecho con mi sangre, y es derramada por ustedes. Entonces Jesús despidió a los demás, dejando sólo a Judas. Judas, te necesito. Mi señor, por favor dímelo. Ha llegado el momento de hacer expiación por la humanidad, necesito que hagas esto. Pero si escuchó lo que Jesús dijo, miró a Jesús increíblemente. ¿Por qué, por qué quiere hacer esto, mi señor? Porque debo redimir los pecados de la humanidad, escúchame, esta es mi misión desde el nacimiento. La muerte es sólo un nuevo comienzo. Como tu guía, espero que puedas ayudarme. Después de escuchar lo que Jesús dijo, Judas sintió dolor durante diez minutos y miró a Jesús frente a él. Mi señor, ¿por qué estoy yo? Jesús puso su mano sobre la cabeza de Judas. Sé que este es un camino muy doloroso. No todos te entenderán y todos te malinterpretarán, pero espero que puedas seguir adelante. Jesús sacó un libro del Evangelio bien preparado y se lo dio a Judas. Toma el Evangelio que te di hazlo. Todo es para completar la redención. El día del Apocalipsis está por llegar. Si no puedo redimir los pecados de toda la humanidad, entonces este mundo se convertirá en un infierno. Cuando el diablo correrá por el mundo, los humanos se convertirán en demonios con piel humana. Judas se inclinó hasta el suelo y lloró amargamente. Y Jesús simplemente golpeó suavemente la cabeza de Judas para consolar a Judas. Nadie sabe sobre este asunto. Llevarás el nombre de este traidor, pero espero que puedas vivir y llevar el testamento que te transmití. Judas lloró amargamente y finalmente obedeció las órdenes de Jesús. No mucho después de que Judas se fuera, los sacerdotes judíos llevaron gente para arrestar a Jesús. Si cambia la anterior, Jesús definitivamente usará su poder divino para derrotar al oponente, pero esta vez no lo hizo. Jesús permitió que el oponente se arrestara a sí mismo. Entonces los otros discípulos se apresuraron a mirar a Jesús. Ha llegado el momento de la despedida. Después de que Jesús dijo esta frase, el pueblo judío se lo llevó. Los discípulos miraron a Jesús. Entonces vieron a Judas junto al sumo sacerdote judío. Has traicionado a mi señor, Judas. Los otros discípulos miraron a Judas frente a ellos y lo interrogaron con enojo, pero el rostro de Judas mostraba dolor. Y Judas quería decirles que no fue que traicionó al señor, sino que el señor le pidió que lo hiciera así. Judas quería contarles a todos acerca de esto, pero Judas no podía decir que este era el plan de salvación del señor. Él cooperó principalmente con él para redimir los pecados de toda la humanidad, y no podía permitir que el plan del señor se arruinara por esto. Acarició el evangelio de Judas en sus brazos, bajó la cabeza y dejó de mirar a los ojos de los demás discípulos que lo miraban. El pueblo judío en este momento no puede entender por qué pueden atrapar a Jesús tan fácilmente. El judaísmo anterior envió innumerables asesinos para asesinar a Jesús, pero no hubo resultado en absoluto, pero ahora atraparon fácilmente a Jesús de esta manera. Pronto el pueblo judío decidió crucificar a Jesús frente a todos, para que todos supieran que el llamado Mesías y el llamado Hijo es completamente falso. Luego en la prisión en este momento. Jesús, que estaba encerrado en cadenas y grilletes, estaba completamente inmóvil. En este momento, una persona salió de la sombra oscura. Mi señor. Morgana miró a Jesús, luchando y enredado en su vida. Las esposas y los grilletes no pudieron atrapar a Jesús en absoluto, ni pudieron detener a Morgana, pero ambos sabían que no podían abrir los grilletes de las esposas. Morgana, lleva el evangelio que te di al infierno y se reí en el infierno 0, 4. No moriré. Además, llévate a Judas, mi discípulo te lo dejará. Morgana miró lo que Jesús quería decir, pero finalmente se convirtió en un grito. Sigue tus órdenes. Luego desapareció en esta celda oscura de nuevo. Luego, el papa del judaísmo, el rey de Jerusalén, llegó a la celda. Finalmente, 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 maldito Jesús, finalmente lograste que murieras. Dios sabe cuántas células cerebrales se necesitaron para matar a Jesús, el rey de Jerusalén. Jesús sonrió levemente. Con este maldito Jesús, lo juzgaré delante de todos. Al momento siguiente, como si de repente se detuviera, apareció una persona fuera de la luz. Capítulo 210. Yahweh salió de la luz interminable y miró a Jesús que había sido fuertemente atado. Yahweh frunció el ceño. Yahweh no creía que Jesús vendría a la puerta cuando estaba aburrido. ¿Cuál es tu propósito? Yahweh miró a Jesús y preguntó, ¿pero cómo podía Jesús responderle a Yahweh? ¿Este debería ser el mejor final para ti, no? En cuanto a lo que quiero hacer, no importa en absoluto. Yahweh frunció el ceño cuando escuchó las palabras de Jesús, y había un rastro de ferocidad en sus ojos. Cuanto más tranquilo está Jesús de esta manera, más horrorizado está el corazón de Yahweh. Y punto para el Jesús frente a él, Yahweh casi con certeza sintió el miedo en su corazón, temiendo a la persona frente a él. Desde el principio, Jesús sorprendió constantemente a Yahweh, y al mismo tiempo empujó a Yahweh a la desesperación paso a paso. Aún más, el cristianismo donde está Jesús ahora empuja casi por completo al judaísmo a la desesperación. Pero al final, Jesús tomó la iniciativa de enviarlo a la puerta. Debes saber que mientras Jesús muera, entonces todo habrá terminado. Jesús no respondió a la pregunta de Yahweh. Yahweh, esto no debería tener nada que ver contigo. La elección que hago no tiene nada que ver contigo. Nuestro acuerdo de juego no ha violado, lo que significa que no puedes interferir conmigo. Yahweh miró a Jesús y luego resopló, la luz interminable desapareció, Yahweh también desapareció en esta luz, el tiempo volvió a fluir nuevamente, el papa del judaísmo, el rey de Jerusalén miró a Jesús y se rió salvajemente. Jesús lo ignoró. Cuando el rey de Jerusalén vio esta escena, no dijo nada y le dijo al soldado de Jerusalén que estaba a un lado. Que me arreste. Lo llevaré a todos los judíos y lo mataré. Inumerables creyentes, ya sean cristianos o judaísmo, todos miran a Jesús. Llevaba una cruz en la espalda y fue golpeado hasta hacer sangre, pero todos pudieron ver que la expresión de Jesús era muy tranquila y hasta tolerante. Él está redimiendo, está redimiendo los pecados de la humanidad, no puedes tratarlo así. Alguien gritó así, pero no sirvió de nada, porque esos seguidores judíos nunca dejarían que nadie salvara a Jesús, y el mismo rey de Jerusalén no dejaría que Jesús huyera. Ponlo en la cruz. El rey de Jerusalén miró a Jesús con una sonrisa cruel en su rostro, pero a Jesús no le importó. Con calma clavada en la cruz por aquellos seguidores judíos, la sangre se acumuló en el suelo o a lo largo de la cruz. Junto a Jesús hay otras dos cruces, dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Miraron a Jesús, que fue golpeado hasta convertirlo en sangre y clavado en la cruz. ¿No eres tú el santo hijo? ¿No eres el Mesías? ¿No eres el hijo de Dios? En ese caso, desciende de la cruz. El sumo sacerdote del judaísmo miró a Jesús frente a él. Salvó a otros, pero no pudo salvarse a sí mismo. Mire la corona de espinas en su cabeza, si parece un rey. Si puede bajar del cruz, creemos que él depende de Dios. Si Dios está complacido con él, puede salvarlo ahora, pero Dios no lo salvará. Él no es el hijo de Dios. Este pueblo judío todavía quiere destruir la fe cristiana y piensa que la razón por la que Jesús pudo establecer el cristianismo fue porque Jesús mintió para ser el hijo de Dios. Sin embargo, es una lástima que la gente del judaísmo no supiera que la razón por la que Jesús pudo establecer el cristianismo no fue en absoluto por esto. Esos cristianos creen en Jesús, y creen que Jesús es un Dios que camina sobre la tierra. De repente, el cielo se oscureció repentinamente y sopló un viento fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muéstrame el buen Jesús, absolutamente no puedo dejar que Jesús se escape. El rey de Jerusalén les dijo a los demás en el judaísmo. Ha llegado el momento del nacimiento, así que podemos revisar todo. Jesús, que fue clavado en la cruz, habló de repente. Un halo apareció sobre el cielo repentinamente oscuro, y el halo disipó directamente la oscuridad. Mata a Jesús por mí, mata a Jesús por mí rápidamente. El rey de Jerusalén pensó que Jesús quería escapar e inmediatamente les gritó a los soldados. Un soldado llamado Longinus apuñaló repentinamente a Jesús con una pistola en la mano, la sangre brotó y la sangre salpicó los ojos de Longinus. Longinus está casi completamente ciego, porque unirse al ejército puede obtener varios subsidios. Mientras Longinus pueda retirarse con vida, puede vivir una vida sin preocupaciones, pero cuando apuñaló a Jesús, la sangre de Jesús estaba manchada. Cuando llegó a sus ojos, ya no estaba ciego. Sintiendo lo que vio ante sus ojos, Longinus se arrodilló ante Jesús, quien fue clavado en la cruz. Él es realmente un dios, y la sangre del dios sanó mis ojos. Jesús miró hacia el cielo, donde innumerables luces convergían para formar un círculo de luz. Ha llegado el momento de llevar una corona para inspirar a Vientiane. La sangre que Jesús derramó en el suelo flotó, y luego apareció una escama en el cielo. El humano apareció en el lado de la escala bajo todos los ojos, y luego la escala comenzó a inclinarse hacia arriba. Pero en este momento, la sangre que Jesús derramó cayó al otro lado de la balanza, y luego la balanza inclinada se desequilibrió lentamente. Ese es el pecado de la humanidad. Jesús usó su sangre y el sufrimiento que soportó para pagar por el pecado de la humanidad. Los creyentes cristianos gritaron como locos cuando vieron esta escena. Y esos creyentes del judaísmo vieron esta escena pero eran increíbles. Esos creyentes del judaísmo no podían creer lo que vieron. ¿Podría ser que Jesús era realmente el Mesías enviado para redimir por la humanidad? Y después de que el equilibrio se restableció al equilibrio. Ha llegado el momento de decir adiós, así que abandonemos el mundo. Después de terminar de hablar, la abertura sobre el cielo se abrió de repente y el mundo entero pareció estar envuelto en luz, pero solo por un momento. La luz desapareció, y en ese momento todos encontraron que Jesús ya no tenía aliento de vida. Jesús murió, y todo lo que hizo antes de su muerte enloqueció a todos. El rey de Jerusalén, el judaísmo, fue destruido directamente. La fe judía fue reemplazada directamente. Aquellos creyentes del judaísmo en el pasado también se han convertido en creyentes del cristianismo, creen que Jesús ha regresado al cielo y está a la diestra de Dios. El judaísmo fue reemplazado por completo. El rey de Jerusalén también fue descubierto poco después colgándose de un árbol en las afueras de Jerusalén. La vida no es satisfactoria, es mejor colgar la rama sureste. Se desconoce si el rey de Jerusalén realmente se ahorca en la rama sureste, pero todos saben que el reemplazo del judaísmo por el cristianismo es abrumador. Más tarde, los cristianos enterraron el cuerpo de Jesús en una tumba en la roca. Sin embargo, la tercera mañana después de la muerte de Jesús, los discípulos de Jesús descubrieron que la tumba de Jesús estaba vacía. Entonces los rumores se difundieron pronto. Ciertos creyentes vieron a un Jesús vivo en alguna parte. 930 en 40 días, esos discípulos y creyentes de Jesús encontraron a Jesús. Miraron a Jesús febrilmente. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada por el Padre, Jehová. Por lo tanto, debes ir y hacer a todas las naciones mis discípulos, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te mando, enséñales a obedecer, y siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces Jesús desapareció en la luz infinita de todos los ojos, y todos pensaron que Jesús había regresado al cielo. Sin embargo, Yahweh en el otro lado rugió enojado. ¿Cómo te atreves, cómo te atreves a hacer esto? El rugido de Yahweh ignoró directamente a Jesús. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres poderes ahora han sido tomados por Jesús. Jesús. Yahweh ahora es sólo un perro que pierde a su familia, un Dios maligno que ha sido privado de todo. Yahweh apareció frente a Jesús y miró a Jesús. Tú deliberadamente, fuiste atrapado deliberadamente por el pueblo judío, y luego quieres apoderarte de mi autoridad, mereces morir. Si pierdes tu autoridad, aún no puedes morir. Jesús miró a Yahweh frente a él y sonrió. Luego, al momento siguiente, el cuerpo de Yahweh se convirtió en pequeñas cenizas y desapareció lentamente. Te maldigo, te maldigo, algún día eventualmente volverás a la nada. Yahweh pronunció una maldición de mala gana, pero de qué sirve, es sólo el grito del perdedor. PS. Originalmente imaginé un viaje a Jerusalén como viaje al oeste, pero a nadie pareció gustarle, así que lo terminé antes de tiempo. El próximo capítulo volverá al mito del Olimpo. A decir verdad, terminé este volumen antes de lo previsto, y mis manuscritos guardados de casi 5W fueron desechados directamente y me duele el hígado. Los últimos amigos que puedan entender aquí, soliciten un pedido de seguimiento. Capítulo 211. P.D. Regreso al Olimpo, el protagonista pasa a llamarse Zeus. Al salir de la mitología bíblica, Zeus ya lo ha arreglado todo, Kile se convertirá en el Señor de la Luz y comandará el Reino de los Cielos, y Morgana irá al Infierno y será rey en el Infierno, y Judas también se convertirá en asistente de Morgana. Con la Biblia oscura que Zeus le dio a Morgana, más el Evangelio de Judas en manos de Judas, no es difícil gobernar al rey en el Infierno. Después de hacer todo esto, Zeus regresó al Olimpo con tranquilidad. Es solo que Zeus no esperaba que después de regresar al Olimpo, se sorprendiera por la mejora de la fuerza de las diosas del Olimpo. Tu fuerza ha crecido algo rápido. A excepción de Hades, Poseidón y Hera, los otros dioses han crecido en fuerza. No es eso por supuesto. No podemos avergonzarte de todos modos. Al mirar los rostros de estas diosas de Zeus, hay una mirada suave en los rostros, y no hay ningún ocultamiento de la nostalgia y el afecto por Zeus en sus ojos. Ahora, por encima del Olimpo, solo hay Zeus, Hera, Hades, Poseidón, Deméter, Estia, Hefesto, los siete dioses principales del Olimpo más el solitario clon Horte y Rhea. Zeus, creo que es necesario que reunamos a los doce dioses principales del Olimpo lo antes posible. Los doce dioses principales del Olimpo actuales no están disponibles. Hera miró a Zeus y dijo. Después de pensarlo, Zeus asintió, de hecho es necesario reunir de nuevo a los doce dioses principales del Olimpo. Zeus ya sabía que Zronos era el hombre detrás de este mundo, pero aún no era el momento de que Zeus y Zronos volvieran la cara. Zeus no está seguro de poder derrotar a Zronos, incluso si Zeus tiene el 100% de las leyes, pero como un super dios, Zronos también domina el 100% de las leyes del tiempo, lo que es absolutamente incomparable con Zeus. La ley del tiempo es sin duda una de las diez leyes más importantes entre las tres mil leyes. Lo que Zeus no entiende es por qué el super dios Zronos quiere renacer a sí mismo. A juzgar por el hecho de que Zronos causó el crepúsculo de los dioses en el mundo de Saint Seiya, es absolutamente imposible que el super dios Zronos le permita a cualquier dios. Lo supera. Pero resultó que Zronos trajo a Zeus de regreso a esta era, para que Zeus pudiera hacer todo de nuevo. O tal vez esto no fue hecho por el super dios Zronos, pero el super dios Zronos impuso el crédito de los demás. Después de una cuidadosa consideración, Zeus pensó que era la segunda posibilidad. Pero pase lo que pase, no hay duda de que super god Zronos es su enemigo. Zeus no podía permitir otra existencia por encima de su cabeza. Pero el Zeus actual aún no ha podido vencer la confianza de Zronos, por lo que planea fingir que no sabe nada. El anterior super dios Zronos quiere usar el poder del mundo para dejarse a sí mismo un defecto que nunca podrá ser reparado. Era absolutamente incómodo y amable, pero Zronos no podía pensar que tenía un grupo de chat y no dejó que su plan tuviera éxito. Y ahora la creación de los doce dioses principales puede considerarse como un aumento disfrazado de su fuerza y... Antecedentes para Zeus. Cuanto más fuerte es el Olimpo, más fuerte es Zeus. Esto es lo mismo. Zeus miró a las otras diosas. Necesito tu ayuda. Aunque se sabe desde hace mucho tiempo que Zeus no les permitirá obtener lo que quieren, y sólo creará al nuevo dios del Olimpo de esta manera, Hera y los demás no se negaron. Pronto nacieron muchos dioses nuevos en el Olimpo. Zeus y Hera crearon otro Ares, uno de los doce dioses principales, así como Heltia, la diosa de la distocia y el nacimiento, y Eber, la diosa de la juventud. Más tarde, Zeus y Metis crearon a Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Y la diosa de la justicia Temis creó tres diosas de la secuencia temporal, a saber, Onomía, diosa del orden, y Dic, diosa de la justicia, Erenel, diosa de la paz. Los últimos Zeus y Demeter crearon Perséfone. Y Monemosine, la diosa de la memoria, creó nueve musas. Por supuesto, hay algunas otras diosas que no fueron creadas porque no estaban en el Olimpo, al igual que las tres diosas de la belleza nacidas de Zeus y la diosa del mar Orínomo. Artemisa y Apolo nacen de Leto, la diosa de la noche. Hermes nació de Maia, la diosa del viento y la lluvia. Y Dioniso, el dios del vino, nacido de la princesa Semele. El héroe Perseo nacido de la princesa Argos. Hércules, el héroe que también dio a luz a la princesa Argmena de Argos. Y Anfion, el rey de Beit, nacido de Antíope, la hija del dios del río Asopos. Aikos nació de Etina, la hija del dios del río Asopos. Radamandís, Minos y Sarpedón son hijos de la princesa Fenicia Europa. El héroe Polidio nacido de Leda, la reina de Esparta. También está el rey Likia que nació con la princesa Likia. Debido a la ausencia de esas diosas y mujeres, Zeus no pudo crearlas también. Pero pensando que tenía tantos hijos, Zeus no pudo evitar pensar en una broma. Arrojó un ladrillo del Olimpo, y entre diez personas, uno era el hijo del dios Zeus. Aunque es un poco exagerado, hasta cierto punto, es realmente irrefutable. Entonces lo siguiente que te queda es a ti, necesito dejar el Olimpo para un viaje, para encontrar a las diosas y pedirles que me ayuden a crear los dioses del Olimpo. Aunque un poco reacias, las diosas del Olimpo sabían que no podían detener a Zeus. Entendido, entonces este Olimpo no será entregado. Hera dijo infinitamente suave a Zeus frente a ella. Ahora Hera solo quiere ser la buena ayudante de Zeus, incluso si no tiene el nombre de una reina, pero Hera está ayudando silenciosamente a Zeus a lidiar con todo sobre el Olimpo. Esto es lo que gané esta vez cuando salí. Si estás interesado, puedes aprenderlo. Había innumerables corrientes de luz en las manos de Zeus. Esos Estreamer son exactamente el conocimiento sobre el aprendizaje y el uso del pequeño universo. ¿Un pequeño universo? Los dioses del Olimpo se sorprendieron un poco después de absorber el conocimiento dado por Zeus. Porque todos pueden sentir que este tipo de poder llamado pequeño universo realmente parece un hecho a medida para ellos. Antes, solo podían confiar en la ley para atacar o atacar físicamente. Pero ahora que hay un universo pequeño, sus métodos de ataque se han diversificado. Aunque no pueden mejorar directamente su dominio de las leyes, también pueden aumentar en gran medida su efectividad en el combate. Está efecto, estudias el problema de hacer ropa de Dios y creas ropa de Dios adecuada para los dioses del Olimpo. Tenga la seguridad de educarme, definitivamente le ofreceré la prenda más perfecta para Dios Padre. Capítulo 212. Los humanos dorados de la última era fueron destruidos por Cronos, mientras que Prometeo aceptó la orden de Zeus de recrear nuevos humanos y esparcir humanos por todo el mundo del Olimpo. Prometeo usó el agua del río para convertir el barro en barro y luego fabricó muñecos con la forma de los amos del mundo, es decir, los dioses del Olimpo. Luego, Prometeo les dio vida a esos muñecos, y los dos personajes del bien y del mal fueron extraídos de las almas de esos animales y sellados en los cofres de esos seres humanos. De esta forma, el primer grupo de humanos creado por Prometeo apareció en este mundo del Olimpo, pero durante mucho tiempo estos humanos no supieron usar sus extremidades para caminar, solo podían ser como la oruga se retorcía en el suelo como una oruga. Después de mucho tiempo, estos humanos finalmente aprendieron a usar sus extremidades para caminar, pero hicieron la vista gorda, no escucharon nada y caminaron sin rumbo fijo. Ni siquiera sabían cómo usar las almas que Dios les dio, y no sabía cómo construir casas. No sé cómo usar la piel de las bestias salvajes para hacer ropa. Están dormidas como hormigas en una cueva donde no hay luz solar. No pueden detectar la llegada de la primavera y el otoño. Y lo que hacen no tiene sentido. Después de ver esta situación, Prometeo les enseñó a estos humanos a observar la salida y la caída de la luna, ayudando a estos humanos a inventar números y palabras, y les enseñó a calcular y usar palabras para intercambiar ideas, y también les enseñó a estos humanos. Cómo domesticar ganado para compartir su trabajo. Prometeo, como Dios profeta, dominaba todo tipo de habilidades. Les enseñó todo lo que sabía a estos humanos, como la adivinación, y los guió hacia las minas para forjar armas y protegerse. Y los dioses del Olimpo también notaron a estos humanos recién nacidos, Eva envió a Atenea al mundo para observar a estos seres humanos. Querían saber si estos humanos eran diferentes de los de la vida anterior, pero pronto Atena descubrió que estos humanos no son diferentes de la vida anterior, aburridos y ciegos. Pero también es posible que estos humanos puedan ser creados debido a sus talentos, por lo que Atena cree que estos humanos aún deberían tener la oportunidad de cambiar. Después de que Prometeo conoció a Atenea, ahora Atenea ha pedido a los dioses que protejan a estos humanos. Atenea miró a los humanos recién nacidos y vaciló, luego respondió a Prometeo, Si puedes convencer a Hera. Prometeo estaba muy feliz, Prometeo creía que los humanos que él creaba definitivamente serían favorecidos por Dios, y ciertamente sería capaz de convencer a Hera. Entonces Prometeo comenzó a enseñar a estas personas cómo respetar a Dios, y les pidió que respetaran y adoraran a los dioses. Zeus no intervino en estas cosas, y Zeus casi no se preocupó por estas cosas triviales. En su última vida, Zeus se sentó en el pozo y miró el cielo, pensando que no había nada más grande que él en este mundo, por lo que Zeus era adicto al placer. Pero ahora Zeus sabe que hay un super dios Tronos encima de su cabeza, Ananke, la diosa del destino, y tiene algo que debe ser superado. Entonces lo que Zeus quiere más ahora es cómo mejorar su fuerza, solo para poner la suya a medida que la fuerza mejora, no hay nada que ver con lo que quieres. Atenea le informó a Hera sobre los asuntos humanos. Después de discutir con las otras diosas, Hera decidió reunirse con Prometeo en persona para hablar sobre los arreglos humanos. Hera exige que esos humanos admiren y adoren al dios principal del Olimpo, y todos los meses quieren que el Olimpo consagre un toro blanco con cuernos pintados de oro. Prometeo asintió sin dudarlo. En opinión de Prometeo, se supone que los humanos adoran y admiran a los dioses, y no es un problema adorar a un toro blanco con cuernos dorados todos los meses. Pero Prometeo también hizo una petición, es decir, los dioses no deben interferir con la humanidad. Solo necesitan proteger a la humanidad de la destrucción de los monstruos del mundo del Olimpo, pero no puede interferir con los asuntos internos de la humanidad. Prometeo nunca pensaría en lo que sucedió después. Debido a mi propia solicitud, ¿cuántos problemas me ha causado a mí y a los humanos? Al mismo tiempo, Zeus también deambulaba por el mundo de la mitología del Olimpo, buscando a esas diosas y esas diosas usando sus huesos y la sangre de esas diosas para crear nuevos dioses. Por supuesto que esas princesas humanas aún no han nacido, así que Zeus no buscó a esas princesas humanas, sino a esas diosas. Pronto Zeus completó lo que tenía que hacer. Justo cuando Zeus estaba a punto de regresar al Olimpo, Zeus descubrió que las huellas humanas comenzaban a aparecer en la tierra del Olimpo. Zeus sabía que Prometeo debía haberlo hecho. Zeus ordenó a Prometeo que creara la humanidad. Zeus quería ver si estos humanos todavía se parecerían a los humanos de la vida anterior, por lo tanto, Zeus no regresó al Olimpo, sino que se quedó en este mundo y observó a esos humanos. Y los dioses de Prometeo y el Olimpo hicieron un acuerdo y pronto regresaron a este mundo, sin dejar de enseñar a estos seres humanos cómo sobrevivir. Pero ha pasado mucho tiempo, estos humanos se quedaron rápidamente sin comida debido a varias razones. Sin embargo, incluso si este es el caso, los humanos todavía tienen que adorar a los dioses del Olimpo en el cielo todos los meses. Este es un acuerdo entre Prometeo y los dioses olímpicos. Para estos humanos que carecen de alimento, esta vaca representa mucho trabajo que puede reemplazar a los humanos. Prometeo tenía una idea terrible en su corazón. Engañar a los dioses del Olimpo. Dejemos que los humanos mantengan a los toros adorados a los dioses del Olimpo y luego creen ofrendas falsas por sí mismos para engañar a los dioses del Olimpo. Prometeo envolvió los huesos del toro que había sido comido al caer accidentalmente con mantequilla y lo consagró a los dioses del Olimpo. Pero lo que Prometeo no sabía era que todo lo que hacía recaía en los ojos de Zeus. Capítulo 213 Capítulo 213 Zeus miraba todas las cosas que Prometeo hacía con ojos fríos, Prometeo había hecho tales cosas en toda su vida. Y Zeus en ese momento, para castigar a Prometeo, recuperó lo último necesario para otorgar a la humanidad, es decir, el fuego de la civilización. Si una civilización no tiene fuego, entonces esa civilización no se desarrollará y no podrá continuar en absoluto, solo puede vivir una vida de sangre y sangre. Y esto obligó a Prometeo a robar el fuego. Finalmente, Prometeo fue encerrado en las rocas de las montañas del Cáucaso, sufriendo el dolor de los buitres, picoteando su hígado todos los días. Prometeo le dio los huesos de bovinos envueltos en mantequilla al Olimpo como tributo. La razón por la que Prometeo se atrevió a hacer esto fue porque Prometeo sabía que los dioses no necesitaban comer. El último tributo entregado al Olimpo solo se pudrirá. Sin embargo, Prometeus nunca esperó algo que pensara que era infalible, y lo que hizo Prometeus fue expuesto directamente por Atena. Los dioses del Olimpo parecían haber sabido que Prometeo lo haría así, y los dioses del Olimpo ya le habían tendido una trampa y habían esperado a Prometeo. Si saltó solo, y el Prometeo resultante realmente saltó a la trampa estúpidamente. Mirando a Prometeo, los dioses sobre el Olimpo le dijeron a Prometeo, Prometeo, violaste el acuerdo de los dioses. ¿Conoces las consecuencias de hacer esto? Prometeo se declaró culpable con una sonrisa irónica y quiso engañar a los dioses. Fue suficiente para que Cronos encarcelara a Prometeo en el Tártaro en la era de Cronos. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Prometeo se confesó a los dioses. Mira a Prometeo, estás tratando de engañar a los dioses. Al principio deberíamos haberte pedido que me dieras el abismo, pero ayudaste a Zeus a derrotar a Cronos, así que los méritos y deméritos son iguales. Esta vez no te perseguiremos por engañar al dioses. Cosa. Le dijo Hera a Prometeo, quien miró a Hera con sorpresa y luego dijo convincentemente. Gracias por tu tolerancia. Pero Prometeo, nunca más podrás recordar este tipo de cosas. Recuerda que eres un dios y no un ser humano. No influyas en tu juicio debido a esos seres humanos. Tendré en cuenta tus enseñanzas. Los dioses del Olimpo dejaron a Prometeo y dejaron el Olimpo. Prometeo suspiró y luego regresó al mundo humano a la tribu humana. Prometeus no tardó en descubrir que los humanos no sólo redujeron su comida debido a la llegada del otoño, sino también debido a la llegada del invierno sin suficiente calor, la mayoría de estos humanos morirían congelados. Después de este incidente, Prometeo pensó inmediatamente en una solución. Esa es la llama. Pero las llamas sólo pueden ser usadas por los dioses del Olimpo, los humanos no pueden usar llamas sin fuego. La advertencia de Hera sonó en la mente de Prometeus. Pero al mirar a los seres humanos que creó para sufrir de hambre y congelación, Prometeo se sintió insoportable en su corazón, por lo que Prometeo finalmente hizo algo estúpido. Eso es robar fuego. Prometeo roba el fuego. La llama sólo puede ser utilizada por los dioses, por lo que incluso si Prometeo quiere robar el fuego, es 10 puntos de dificultad. Sólo unos pocos pueden poseer realmente las llamas, Hefesto, el dios del fuego, Estia, el dios de las estufas, y el dios del sol Hiperión y el dios del sol Helios. Prometeo pronto pensó en cómo obtener fuego. Hay muchas formas de hacer fuego, pero sol o algunas. La mejor forma es obtenerlo a través del dios sol. Porque no importa si es Hefesto, el dios del fuego, o Estia, el dios de las estufas, no pueden darle fuego a Prometeo. Debido al engaño anterior, Prometeo sabía que los principales dioses del Olimpo tenían una mala impresión de él. A Prometeo le resultó más difícil encender el fuego. Y Zeus siempre está observando cada movimiento de Prometeo, Todo lo que hace Prometeo está bajo la mirada de Zeus. Encuentra flores cero. Sin embargo, Zeus no detuvo a Prometeo, porque la sabiduría de Prometeo y la habilidad profética que posee Prometeo, la habilidad profética de Prometeo es muy útil para Zeus, y Occidente ha resurgido. A diferencia del sistema de mitología oriental, que es bueno para deducir secretos, podemos conocer la siguiente trayectoria de desarrollo a través de la deducción. La única similitud es que la profecía es como si Urano predice que Cronos será derrocado por sus propios hijos, y Prometeo también es muy bueno profetizando. O Prometeo puede ver un rincón del futuro. Esto es algo que ni siquiera el dios del tiempo puede hacer. Después de todo, si el dios del tiempo realmente podía ver el futuro, ¿cómo podía el super dios Cronos dejar que Zeus creciera? Entonces Zeus está codicioso de esta capacidad de ver los diez puntos del futuro. Pero sólo hay una divinidad del profeta. De Prometeo, Zeus no lo tomará por la fuerza, pero si el propio Prometeo comete un error, entonces Zeus puede privar a Prometeo del sacerdocio y la divinidad, y luego obtener ésta la capacidad de ver el futuro. No digas nada, Prometeo siguió a Zeus para derrocar a Cronos y trabajó muy duro. Y mucho menos derrocar a Cronos es básicamente que Zeus sólo trabaja duro, Prometeo lo que más es elegir el campamento. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Incluso si fuera cierto, Prometeo trabajó duro, ¿y qué? Zeus no es el tipo de persona de buen corazón, siempre que sea beneficioso para él, Zeus puede hacer todo. Pero Zeus todavía conserva una cierta línea de fondo, como si Zeus claramente quisiera la profecía de Prometeo, pero Zeus no la aprovechó directamente, sino que esperó a que Prometeo cometiera un error y luego la privó. Incluso si Zeus empujó el bote detrás de él e hizo que Prometeo cometiera un error, al menos Zeus no lo robó directamente, esto es suficiente para ser digno de Prometeo. Además, Zeus no sólo está codicioso de la profecía de Prometeo, sino que también quiere aprovechar esta oportunidad para recuperar el sacerdocio y la divinidad del dios Sol. 4. Capítulo 214. Cuando Zeus le prometió a Perión que entregaría el sacerdocio del Sol a Helios, Zeus ya estaba listo para recuperar el sacerdocio del Sol de Helios. Lo que Zeus prometió se hará, pero de la misma manera, lo que Zeus quiere definitivamente se obtendrá. No importa en qué mundo se encuentre, el sacerdocio del Sol es un sacerdocio muy importante, y Zeus no puede dárselo a sí mismo. Un dios que no confía en absoluto. Aunque Perión y Helios no tenían mucha ambición, tampoco le tenían mucha lealtad a Zeus. ¿Cómo podría Zeus entregar el sacerdocio del Sol a Helios y permitir que Perión continuara manteniendo la divinidad del Sol? Entonces, desde el principio, Zeus había hecho un buen trabajo al recuperar el sacerdocio del Sol de Helios, y también tuvo que recuperar a la diosa del Sol de Manos de Hiperión. Pero, por supuesto, Zeus no es el tipo de persona cruel y cruel. Aunque Hiperión y Helios no son muy útiles, Zeus no es el tipo que cruza el río y rompe el puente después de todo. Zeus todavía dejará una vida para Helios e Hiperión. En la última vida, Prometeo recibió llamas del dios Sol Helios y trajo fuego a la humanidad. Al final, Zeus usó directamente esto. La acusación privó a Helios de la Deidad Solar y la Deidad Solar. De Hiperión también fue privado por Zeus. Por supuesto, sólo los privó de su sacerdocio y divinidad, y no los arrojó al abismo. Zeus pensó que lo que había hecho fue lo suficientemente amable. Después de todo, tomaron la iniciativa de darle a Prometeo la llama, no a Zeus. Zeus. Cometer errores. Zeus agitó la mano y, de repente, un águila cayó del cielo y aterrizó en la palma de Zeus. Zeus habló con el águila durante un rato y luego soltó al águila. Ve y lleva mis palabras a los dioses del Olimpo. Acompañado por el sonido de un águila, el águila voló directamente hacia el cielo. Pronto, el águila regresó al Olimpo con la noticia de Zeus. Zeus. Era sobre el Olimpo y los demás también se están preparando. Hera y los demás no sabían que Zeus quería la profecía de Prometeo, pero esto no significaba eso, pero Hera sabía que Zeus quería recuperar el sacerdocio y la divinidad del dios Sol. Por lo tanto, Hera y los demás han estado ayudando a Zeus a diseñar cómo usar Prometeo para hacer que el dios del Sol y Perión y Helios, que tiene el sacerdocio del Sol, cometan errores desde el principio cuando nacieron los seres humanos. Zeus recuperó la divinidad de los seres humanos. Dios Sol y el sacerdocio del dios Sol. Incluso Temis y Metis no dijeron nada. Aunque es un poco triste que Prometeo se comporte así, solía ser un compañero de armas después de todo, pero todo esto es lo que Prometeo quiere, y a quien se le puede culpar. Le han recordado a Prometeo, fue Prometeo quien no escuchó, quien podría ser el culpable. Justo cuando Hera y los demás discutían cómo usar Prometeos para lograr sus objetivos, un águila cayó repentinamente del cielo. Es el mensajero de Zeus. Todos sabían que el símbolo del águila era Zeus, así que después de ver al águila caer sobre el Olimpo, pensaron en el mensajero enviado por Zeus. Y no superó las expectativas de Hera, esta águila es de hecho el mensajero enviado por Zeus. Al momento siguiente, las palabras de Zeus vinieron de esa águila. Después de escuchar lo que dijo Zeus, los dioses del Olimpo quedaron desconcertados. No esperaban que Zeus estuviera en Prometeo. A su lado, incluso observando todo sobre Prometeo, Prometeo no tenía ningún secreto frente a Zeus. ¿Este tipo Prometeos es realmente? Todos los que no sabían por qué de repente tuvieron la idea de burlarse de Prometeo. Como dios de los profetas, pero completamente impredecible de su futuro, es realmente un dios estúpido y desesperado. Hera dijo rotundamente, sabía de la estupidez de Prometeus. Es realmente bastante estúpido. Incluso Metis tenía que decir eso, Prometeo era demasiado estúpido. Como dios del profeta, estaba encadenado por sus creaciones. Está bien, es una tontería violar las leyes establecidas por los dioses para esas creaciones. ¿Qué opinas? Mirando a las otras personas, Hera preguntó que quería preguntar. Dado que Zeus ya tiene nuestro propio plan, entonces solo tenemos que esperar y ver qué sucede. Si molestamos a Zeus debido a acciones no autorizadas, o incluso hacemos que el plan de Zeus se desvíe, entonces ¿a qué cara tenemos que enfrentarnos? Zeus. Todos los dioses del Olimpo asintieron inconscientemente después de escuchar sus palabras. Entonces sigue las instrucciones de Zeus. Prometeo no sabía lo que estaba a punto de enfrentar en ese momento. En ese momento, Prometeo estaba pensando en cómo aprendería del dios del sol y Periono Helios, que tiene el sacerdocio del dios del sol. Pon fuego en sus manos. Al final, Prometeus pensó en una forma, que era usar el futuro de Helios para obtener fuego de las manos de Hiperión. Hiperión y la pareja tía aún viven en el valle donde Zeus los encontró al principio, y ahora viven felices, y al mismo tiempo están agradecidos por el sacerdocio que Zeus les dio a sus hijos por 10 puntos. Gracias al sacerdocio, la fuerza de Hiperión y sus hijos ha crecido lo suficiente ahora. Esto hace que Hiperión y la pareja de tía estén muy agradecidos con Zeus 0-4. En este día, Prometeo llegó a la puerta. En cuanto a Prometeo, el profeta que siguió a Zeus desde el principio, aunque Prometeo no tuvo mucho contacto con la otra parte, aún recibió a Prometeo amigablemente. Prometeus miró a Hiperión y luego, desde un lado, Hiperión señaló que los seres humanos todavía carecen de fuego. Pero como resultado, Hiperión rechazó a Prometeus sin dudarlo. Los dioses del Olimpo no pueden dar fuego a esos seres humanos. Esto es lo que Hera ha anunciado previamente a los dioses del Olimpo. Prometeo lo sabe naturalmente, y es por eso que Prometeo Michels ni siquiera pensó en pedir a los dioses que le dieran fuego humano. Capítulo 215. Está claro que, como dios de la previsión, Prometeo ha violado repetidamente las leyes promulgadas por los dioses del Olimpo, lo cual es incomprensible para los dioses del Olimpo. Por lo tanto, después de ser rechazado por Hiperión, Prometeo sólo pudo usar el futuro de Helios para hacer un trato con Hiperión. Prometeo sabe que si este asunto es conocido por los dioses, esperar su afirmación es un castigo. La última vez que los dioses lo dejaron ir por seguir a Zeus, pero Prometeo lo sabía. Nunca habrá una segunda vez. Prometeo ha dudado, pero cada vez que piensa en los humanos que ha creado, la duda de Prometeo se pierde. De hecho, no se puede culpar a Prometeo, porque este es el destino original de Prometeo, o este es el número fijo que Anan grabó en Prometeo, y Prometeo no puede violarlo en absoluto. Prometeo no es Zeus. Tiene el 100% de las reglas. Ahora puede estar al lado de Anan y, hasta cierto punto, puede romper completamente con el número fijo de Anan. Anan tampoco tiene más remedio que tomar a Zeus. Pero Prometeo es diferente. Prometeo acaba de dominar la ley de más del 40%, que usar para luchar contra Anan que, al contrario del número fijo de Anan que. Entonces, frente al número fijo de Anan, Prometeo, sin saberlo, cayó en él. Solo hay una cosa en la que Prometeo está pensando ahora, cómo dar esos fuegos humanos, cómo dejar que esos humanos vivan mejor. Pero si robarle fuego a Hiperión es la elección más estúpida, Prometeo eligió otro método, lograr su objetivo a través de la tentación. Hiperión, tus tres hijos, aunque han obtenido el sacerdocio ahora, sus logros en la vida no serán demasiado altos, por eso espero llegar a un acuerdo contigo, y te diré cómo hacer que tus hijos sean más destacados. Me dio fuego. Hiperión escuchó las palabras de Prometeo y rechazó a Prometeo sin siquiera pensar en ello. Si Hiperión no era un tonto, ¿cómo podrían no saber lo que estaba pensando Prometeo? Sin embargo, aunque fue rechazado por Hiperión, Prometeo también vio que Hiperión estaba dudando. Obviamente, el amor de Hiperión por sus hijos le hizo pensar a Hiperión. Aceptar el impulso de Prometeo, pero el mismo Hiperión sabía que si realmente hacía esto, las consecuencias serían seserio. Los dioses del Olimpo castigarían severamente a Hiperión si supieran que Hiperión había hecho tal cosa. Hiperión no quería hacer esto, pero la oferta de Prometeo hizo que Hiperión se emocionara mucho. Esperar que su hijo se convierta en un dragón es lo que todos los padres esperan. Todos los padres quieren mejorar a sus hijos. Aunque el actual Helios y los demás han obtenido el sacerdocio del sol, la luna y el amanecer. Pero Helios y sus talentos son realmente terribles. Con un sacerdocio tan excelente, su progreso aún no ha cumplido las expectativas de Hiperión, aunque ha mejorado mucho en comparación con el pasado. Pero como padre, siempre quiero dar más a mis hijos y quiero que mis hijos sean más sobresalientes. Hiperión no es una excepción. Por lo tanto, aunque Hiperión rechazó a Prometeus, de hecho, el corazón de Hiperión estaba bastante emocionado con la propuesta de Prometeus. Después de ver esto, Prometeus continuó explicando a Hiperión cómo los futuros logros de Helios y los demás serían brillantes y llegaban a un acuerdo con ellos. Después de todo, Hiperión no pudo soportar esta tentación, y llegó a un acuerdo con Prometeus. En cualquier caso, no podría revelar al resto que el fuego se obtuvo de Hiperión. Prometeo, naturalmente, estuvo de acuerdo, y luego se fue con el fuego dado por Helios. Pero lo que no sabían era que un águila flotando en el cielo registró todo esto. El águila que simboliza el cielo es el mensajero de Zeus, y Zeus naturalmente incluyó todo esto en sus ojos, pero este no es el momento en que Zeus está buscando a Prometeo, y cuando Hiperión está ajustando las cuentas, Zeus necesitan cometer errores más grandes. Zeus espera la aparición del hijo de Helios. Faetón, hijo de Helios, Climene dio a luz a su hijo Faetón con Helios, el dios del sol. Después de crecer, Faetón no creía que él fuera el hijo del dios del sol y le pidió a su padre el carro del sol. Finalmente condujo a un final trágico. Zeus solo necesita esperar ahora. Una vez que Faetón comete un gran error, es hora de que Zeus actúe. Todo sobre Zeus será correcto. ¿Y qué hacer para que la otra parte se quede sin palabras? E incluso si es resentimiento, entonces el objeto del resentimiento de Hiperión y Helios definitivamente no será Zeus. Si no fuera por Prometeus, entonces no habría tal cosa en absoluto. 933 entonces, incluso si Hiperión se resentirá entonces, solo resentirá a Prometeo, porque todo esto es causado por Prometeo, no por Zeus. El propio Hiperión hizo algo mal, por lo que Zeus castigó a Hiperión. Y fue Prometeus quien hizo que Hiperión se equivocara. Después de irse, Prometeo roció el fuego por todo el mundo, de modo que los humanos de la segunda era aprendieron a disipar la oscuridad y les enseñó a esos individuos a usar llamas para asar carne sin vivir una vida de beber cabello y sangre. Los humanos desarrollaron gradualmente la civilización, pero pronto este asunto se extendió al Olimpo, y los humanos realmente se incendiaron. Ese día, Hermes vino a buscar a Prometeo. Prometeo, Zeus, el rey de los dioses, me pidió que viniera y te dijera que fueras al Olimpo. Deja que tu hermana sea de donde vienen las llamas del mundo. Prometeus ya se ha dado cuenta de que esto sucederá tarde o temprano, por lo que Prometeus ya ha descubierto una excusa. Entiende Hermes, iré al Olimpo contigo para explicarle al gran rey de Dios. Bajo el liderazgo de Hermes, Prometeo llegó al Olimpo. Capítulo 216. 216. Cuando Prometeo llegó al Olimpo, la mayoría de los doce dioses señores del Olimpo ya habían regresado a sus tronos. Zeus, el rey de los dioses. Y aunque no tiene nombre, todavía se la conoce como la reina de Hera. Rey del mar Poseidón, Hades, dios de la luz Apolo, diosa de la caza Artemisa, dios de la guerra Ares y diosa de la sabiduría y la guerra Atenea, dios del fuego y artesano Hefesto, dios el mensajero Hermes, y luego Estía, el dios de las estufas, y Demeter, la diosa de la agricultura. Todavía hay una diferencia entre los doce dioses ahora que Dioniso, el dios nacido por Zeus y una mujer mortal. Y Afrodita, el dios del amor y la belleza. Zeus no buscó específicamente a Afrodita en el Olimpo, y Afrodita no tomó la iniciativa de venir al Olimpo. Zeus incluso dudaba que Afrodita siguiera a Hera. Ellos nacieron de nuevo. Pero no importa, una mujer no es insustituible. Cuando Prometeo llegó al templo de los dioses, lo que vio fue la aparición de la creciente ira de los dioses. Prometeo, el fuego del mundo, ¿se lo das a esos humanos? Antes de que nadie más pudiera hablar, el malhumorado dios de la guerra Ares tomó la iniciativa. Los demás no detuvieron a Ares y también estaban esperando la respuesta de Prometeo. Eso no es el caso. El fuego fue causado por un rayo del cielo que golpeó los árboles. Prometeo ya había descubierto una excusa, así que cuando Ares lo cuestionó, Prometeo ya había respondido directamente. Tonterías, ¿estás tratando de decir que es culpa de Dios padre? Apolo se enfureció de inmediato, a excepción de esas hijas renacidas como Temis o Atenea, ellas tienen un amor diferente por Zeus. Estos hijos no tienen los recuerdos de la vida anterior, pero son del corazón. Respeten y amen al Dios padre que se creó a sí mismo. Ahora, escuchar las palabras de Prometeo es sin duda como Prometeo acusando a Zeus, diciendo que esto es un error cometido por Zeus. No solo los otros dioses de Apolo también miran a Prometeo con ira en sus ojos. Prometeo miró a Zeus que estaba sentado en el trono del rey Dios. Suficiente, terminemos con este asunto, Estia, quiero que recuperes todo el fuego del mundo, este asunto se acabó así, Prometeo, tú también regresas. ¿Pero Zeus? Hera parecía querer decir algo, pero Zeus hizo un gesto con la mano para detener a Hera. Esto es así, no lo vuelvas a mencionar. Prometeo, recuerda, esta es la última tolerancia. Prometeo miró a Zeus, que estaba sentado en el trono del rey de los dioses, y se sorprendió. Prometeo adivinó en secreto en su corazón, ¿se podría decir que su majestad el rey de Dios ya lo sabía todo? Pero a pesar de la especulación en su corazón, Prometeo no se atrevió a decir esta especulación, y solo pudo inclinarse ante Zeus respetuosamente. Su majestad el rey de Dios, por favor conceda misericordia a esos seres humanos. Los seres humanos sin fuego no pueden progresar, y los humanos sin fuego morirán congelados muchas veces en el invierno. Prometeo miró a Zeus expectante. Suficiente, Prometeo es solo un ser humano, ¿quieres desobedecer al dios Zeus por esos humanos? Temis no puede soportar lo que le dijo a Prometeo, como la diosa de la justicia y la ley. Temis controla la ley, por lo que Temis está muy disgustada con la existencia de violar la ley, y Prometeo en este momento sin duda está violando las leyes de los dioses. Zeus no castigó a Prometeo, esta ya es la tolerancia de Zeus, pero Prometeo tiene que hacer una pulgada. Prometeo no respondió, sino que miró al rey de Dios y a Zeus con ojos expectantes. Deja Prometeo, aunque los seres humanos son tus creaciones, pero esas personas que se ponen demasiado fáciles no los apreciarán. Prometeo estaba muy decepcionado, pero Prometeo no dijo mucho y se fue del Olimpo. Después de que Prometeo se fue, los dioses del Olimpo miraron a Zeus con desconcierto. Zeus, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para privar a Prometeo de la divinidad? Poseidón le preguntó a Zeus. Todavía no es el momento adecuado. Metis habló de repente, y los ojos de los dioses se dirigieron inmediatamente a Metis. Bien, Zeus, todavía no es el momento. Metis miró a Zeus, pero no respondió, la figura de Zeus, que estaba sobre el trono de los dioses, se desvaneció gradualmente y luego desapareció. Resultó que sólo un poder divino se convirtió en un clon, y la fuerza de Zeus se está volviendo cada vez más fuerte, y ni siquiera nosotros podemos ver si este es su clon o una entidad. Temis exclamó. Moni Emosine frunció el ceño. Parece que has olvidado un poco la profecía de Prometeo. Con el recordatorio de Moni Emosine, los ojos de todos se volvieron inmediatamente hacia Metis, porque Prometeo le hizo una predicción a Zeus después de que lo atraparan robando el fuego, y Metis dio a luz el niño derrocará a Zeus y se convertirá en el nuevo rey. La cara de Metis también se puso un poco fea. Poros, el dios de la creación y la oportunidad. Prometeo predecirá que este hijo de Metis y Zeus derrocará el gobierno de Zeus. Prometeo predijo que después de que Metis diera luz a la hija Mingnu, tendría otro hijo para derrocar el gobierno de Zeus. Zeus temía que la profecía se hiciera realidad, por lo que engañó a Metis con retórica y se tragó todo. Después de eso, Zeus tuvo un fuerte dolor de cabeza y Apolo no lo curó. Zeus tuvo que pedirle a Efesto que le abriera la cabeza, y Vulcano lo hizo. Lo que sorprendió a los dioses fue que una diosa graciosa, terca y hermosa saltó de la cabeza partida, pero Metis fue digerida en el vientre de Zeus, y Boros no nació. La mitología original debería haberse desarrollado así, pero ahora la mitología ya se ha desviado de la pista. Nunca dejaré que nazca ese niño. Metis hizo una promesa a los dioses, pero no muchos dioses la creyeron. Si es como la última vez, ¿qué debo hacer? Miró a Metis débilmente, Metis frunció los labios con fuerza. Capítulo 217. Capítulo 217. Metis, debes saber que tu existencia amenaza a Zeus. Hera miró a Metis tan frente a ella y dijo con severidad. No es que estén exprimiendo a Metis. Es la existencia de Metis lo que representa una amenaza para Zeus. Originalmente, no querían mencionar este asunto, pero ahora realmente tienen que mencionarlo. La profecía de Prometeo está a punto de llegar, y si Zeus deja ir a Metis como lo hizo en su vida anterior, volverá a suceder todo lo que pasó una vez más. Por eso quieren eliminar este desastre de raíz. Deja que Zeus te coma, este puede ser el mejor resultado. ¿Ser capaz de convertirte en uno con Zeus? ¿Tienes alguna insatisfacción con eso? Hera miró a Metis con un poco de celos y le pidió a Zeus que se comiera a Metis. Esta fue una gran oportunidad para Metis. Siempre puede estar con Zeus a partir de ahora. Y nunca podrá separarse de Zeus. Para Hera, esto es algo feliz. Sé lo que tengo que hacer. Metis respondió con calma. Si puedo, incluso espero poder reemplazarte en el 937. Hera miró a Metis frente a ella y dijo que Hera, que se había enfermado gradualmente, sintió que si podía convertirse en una con Zeus, sería una bendición. Metis miró a Hera y dijo la forma en que miras ahora disgustará a Zeus. Creo que será mejor que le pidas consejo a Zeus sobre este asunto, de lo contrario, decidiremos este asunto sin autorización, pero eso hará que Zeus se enoje, por lo que es una buena intención hacer algo malo. Temis habló por un lado y dijo que en comparación con otras personas, Temis conocía mejor a Zeus, y a Zeus no le gustaba que otros tomaran decisiones por él. Y si esto no se maneja bien, puede hacer que Zeus tenga una mala impresión de ellos, así que si hay algo, es mejor que primero busquen la opinión de Zeus. Yo mismo iré a Zeus. Después de que Metis terminó de hablar, dejó el Olimpo directamente. Siempre pienso que es probable que Zeus esta vez se enoje con nosotros. Hades dijo débilmente, y miró a Hera. La tez de Hera cambió de repente ligeramente. Y Hera, no olvides que la relación actual entre Zeus y nosotros no es tan estrecha como se esperaba. Al contrario, Zeus nos ha enajenado por diez minutos. Hades también se fue después de hablar, y luego los dioses del Olimpo también se fueron. En cierto lugar del mundo, cuando Zeus abrió los ojos, lo que sucedió por encima del Olimpo, naturalmente, no pudo escapar a los ojos de Zeus, pero Zeus no tenía la intención de prestar atención a si las diosas sobre el Olimpo eran para que Zeus sea bueno o algo más, Zeus no está muy interesado. En cuanto a la profecía de Prometeo, dada la fuerza actual de Zeus, todavía tenemos que preocuparnos por una profecía de Prometeo. Incluso Anán que no podía tener ninguna influencia sobre Zeus, y mucho menos una pequeña predicción de Prometeo. La razón por la que Zeus no castigó a Prometeo esta vez es porque Zeus todavía necesita que Prometeo cometa errores. Prometeus definitivamente irá a Hiperión nuevamente para pedir fuego, lo cual Zeus puede estar seguro. Y una vez que Hiperión y Prometeus lleguen a un acuerdo de nuevo, Zeus vendrá y se ensuciará solo. Prometeus e Hiperión no tendrán nada que decir, y Zeus se privará mutuamente de su piedad. Ninguno de ellos podría tener refutaciones. Todo debe hacerse con rectitud, no conspiración. Por supuesto, hay algunos métodos indispensables, pero todo esto no es importante, lo importante es que todos Hiperión y Prometeus son responsables de sí mismos. Si no fuera por la falta de codicia de Hiperión, o si Prometeus estuviera demasiado obsesionado con esos seres humanos, estas cosas no sucederían en absoluto. Zeus no regresó al Olimpo sino que estaba en un bosque. El trono del rey de los dioses es innecesario para Zeus. A Zeus le gustó la sensación de estar tendido en la vasta hierba de la isla de Creta y disfrutar de la brisa. Estar en el bosque también le dio a Zeus la sensación de regresar a la naturaleza. Un sonido repentino llegó a los oídos de Zeus, incluso sin abrir los ojos. Zeus también puede sentirse dueño de ese paso. Metis. La persona aquí es Metis. Zeus. Metis frunció los labios y no sabía qué tono debería usar para decir que Zeus lo devoraría. Si vienes a predecir algo aburrido, vuelve. Viviré en tu cuerpo y nunca me separaré de ti para siempre, así que, vete cuando hayas terminado, no me hagas enojar. Las sencillas palabras de Zeus hicieron que Metis sintiera una gran presión. ¿Y, crees que alguien puede vencerme ahora? Incluso si son los super dioses Tshronos y Ananke, ¿pueden vencerme? Después de las palabras de Zeus, Metis se quedó en silencio. Haz lo que debes hacer. No necesitas preocuparte por otras cosas. Zeus, no puedo volver a lastimarme por tus cosas anteriores, la anterior es suficiente, y no estoy realmente muerta, solo vivo en tu cuerpo para siempre, así que me ofrecí. Zeus abrió los ojos y miró el frío gélido en los ojos de Metis frente a él. ¿Entonces me estás enseñando a hacer las cosas? Al escuchar lo que dijo Zeus, Metistón se sorprendió en todo momento y luego negó con la cabeza con decisión. La gélida aparición de Zeus en este momento le advierte por completo a Metis que no haga algo estúpido, y Metis también lo entiende. Si Metis continúa insistiendo en sus propias ideas, entonces Metis indudablemente provocará la ira de Zeus, y no terminará bien. Aunque no te amo, no permitiré que nadie te lastime. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Incluso si quieres hacerte daño, no lo permito, ¿entiendes? No importa si te amo o no, pero estás violando mis órdenes. Al escuchar lo que dijo Zeus, Metis se sorprendió por un momento y luego asintió claramente. Ya veo, no haré nada estúpido. Es lo mejor, luego regresa si no hay nada que hacer. Metistón le dijo a Zeus, ¿cómo vamos a resolver el problema de Afrodita? No te preocupes, no preguntes, todo es natural, si Afrodita no puede volver a esta época, olvídalo. Capítulo 218. ¿Será serio si falta una Afrodita entre los doce dioses? No, en absoluto. Afrodita en sí no tiene mucho poder de lucha. El significado simbólico es mayor que el significado real. Afrodita puede convertirse en los doce dioses principales del Olimpo. Es completamente porque Afrodita es suficiente. Bonita. Después de que Zeus en su última vida vio que la otra parte era hermosa, engañó a Afrodita en su mano y le dio la posición de los doce dioses principales. Si Afrodita no nace de nuevo, entonces no importa si Afrodita se convierte en el dios principal del Olimpo o no. Entre los doce dioses principales del Olimpo, además de Afrodita, los otros poderes de combate son bastante buenos. Solo Afrodita es un accidente, Afrodita no tiene otra habilidad además de ser hermosa. Se puede decir que es completamente un jarrón. La razón principal para poder convertirse en los doce dioses principales del Olimpo es que se subió al lecho de Zeus, y a Zeus le gusta este hermoso dios del amor y la belleza por diez puntos, y a menudo permanece en el dios del amor y la belleza. Entre los pies de la cama de Afrodita. Pero ahora, de nuevo, Zeus no siente nada por Afrodita, esas diosas del Olimpo ya no pueden hacer que Zeus desee más. Se puede decir que el Zeus actual no desea todo excepto la fuerza. Entonces, aunque Afrodita no apareció, no hizo que Zeus produjera, ni siquiera la más mínima preocupación. La vida de Afrodita y la muerte de Zeus no le importaron demasiado. Si Afrodita regresó del mismo renacimiento y no vino a encontrarse a sí mismo, entonces significa que Afrodita también quiere despedirse del pasado, y Zeus no necesita ir a Afrodita. Si Afrodita no nace de nuevo, entonces no hay necesidad de que Zeus vaya a Afrodita. Tú vas por la carretera Yanguan y yo cruzo mi puente de una sola tabla. ¿No es agradable? ¿No sería mejor poder molestarte con una persona menos? Por otro lado, ¿cómo podría Prometeo estar dispuesto a reconciliarse después de que los humanos fueron retirados del fuego, por lo que Prometeo quería encender el fuego de nuevo, pero esta vez Prometeo sabía que no podía conseguir el fuego de Hiperión? La última vez le pedía a Hiperión que le diera el fuego con el futuro de Helios, pero ahora Prometeus no tiene ninguna moneda de cambio para permitir que Hiperión le dé el fuego de nuevo. Dado que no se puede obtener de Hiperión, intente obtener el fuego de Helios. Prometeo tiene el título de previsión, y puede que no sea tan bueno como la diosa de la sabiduría en términos de sabiduría, pero definitivamente está al nivel de los sabios y nunca caerá en términos de sabiduría. Así que Prometeo descubrió rápidamente una forma de conseguir fuego de Helios. La forma en que Prometeus quiere dispararle a Helios también es muy simple y es atrapar una violación. Helios tiene una relación cercana con Climene, la madre de Prometeo. Para los dioses del Olimpo, este tipo de cosas no es gran cosa. A los dioses del Olimpo no les importa. Las relaciones humanas y demás. Pero este tipo de cosas no son buenas después de todo, especialmente si Climene tiene un marido, si se descubre, sin duda será un golpe para Climene. Y es muy probable que Helios pierda el sacerdocio del dios Sol debido a esto. Entonces, mientras Climene y Helios puedan ser capturados, Prometeus puede amenazar a Helios para que se dispare. La habilidad de Prometeus no es difícil de atrapar la cita de Helios y Climene. Pero cuando Prometeo dijo que podía guardar secretos para ellos, y el precio fue que Helios le daría fuego, la cara de Clios de repente se puso fea. Si no me das fuego, una vez que se extienda este asunto, perderás el sacerdocio del dios del Sol, y lo difícil que es para ti perder el sacerdocio del dios del Sol, creo que deberías entender algo. Mirando a Helios frente a él, Prometeo continuó hablando. Mientras me des fuego, te ayudaré a mantener este secreto. Encuentra flores cero. Helios tenía una cara fea, pero Helios también sabía que Prometeo tenía razón, si no está de acuerdo, entonces lo que le espera es la posibilidad de perder el sacerdocio del dios Sol. Prometeo consiguió su deseo y cosechó el fuego del dios del Sol Helios, pero el mismo Prometeo también ofendió a Helios y Climene debido a este movimiento, especialmente a Climene como Promi. La madre de Hugues, mirando a Prometeus, estaba aún más enojada. Pero Prometeo no pensó tanto en absoluto. Prometeo, quien consiguió el fuego directamente, se fue. Esta vez, para evitar que los dioses descubrieran que los humanos tienen fuego, Prometeo usó deliberadamente casas para convertir a aquellos. Cubra las llamas y resueltamente no use llamas. En el aire libre. Sin embargo, como supo Prometeo que todo lo que hizo lo hizo bajo la vigilancia de Zeus, el águila sobre el cielo eran los ojos de Zeus, y Prometeo no se dio cuenta de que cada vez que el cielo revoloteaba con un águila. El águila en el cielo voló después de que Prometeo se fue, mientras Climene miró a Helios. Los dioses del Olimpo están investigando el asunto de quien dio el fuego humano. Si se descubre, tendrás problemas, así que vuelve y discútelo con tu padre ahora. Después de decir esto, Climene se fue, y Helios no tuvo otros pensamientos, y condujo el carruaje tirado por el sol directamente de regreso al valle donde vivían sus padres. Después de encontrar a su padre, Climene le contó a Hiperión lo que había encontrado. E Hiperión se enojó mucho después de enterarse de esto. Olimpus estaba investigando quien le dio al tipo humano de fuego hace mucho tiempo. Hiperión estuvo preocupado por esto durante mucho tiempo. Ahora finalmente se acabó. Prometeo volvió a engañar al fuego de su hijo. Maldito Prometeo. El corazón de Hiperión se llenó de ira de repente. Si se filtra este asunto, todos tendrán mala suerte. 4. Capítulo 219. El dios del sol Helios, naturalmente, entendió la seriedad de este asunto, de lo contrario, no vendría inmediatamente a su padre y le diría este asunto. Pero, ¿qué debemos hacer a continuación? Al escuchar esta frase, Hiperión no pudo evitar pensar, ¿qué deberían hacer a continuación para evitar ser castigados por los dioses del Olimpo? Toma la iniciativa de confesar, ahora iremos al Olimpo y contaremos este asunto a su majestad Zeus, de lo contrario, una vez que este asunto sea revelado, las consecuencias serán aún más graves. Heliostón se sorprendió cuando escuchó lo que dijo Hiperión. Pero si este es el caso, ¿cómo nos castigará el Olimpo? El Prometeus anterior no fue castigado, así que no lo haremos. Lo más es sólo recibir una advertencia. La próxima vez, siempre y cuando este tipo de cosas no sucedan de nuevo y no más errores, entonces esto pasará así. Al escuchar esta frase, Helios cayó en una lucha y un enredo. Pero, ¿qué pasa si por casualidad se le priva del sacerdocio del dios sol? No se preocupe, creo que su majestad el rey no recuperará su sacerdocio de dios sol por esta razón. Además, incluso si se retira el sacerdocio del dios sol, al menos no correrás ningún peligro. Y Prometeo no puede escapar del castigo del Olimpo esta vez. Pensando en Prometeus Helios, una ira repentinamente se apoderó de su corazón. Si no fuera por Prometeus, no habría tantas cosas en absoluto. Bien. Finalmente, la ira aún abrumaba la preocupación en su corazón, Helios no dejaría a Prometeo así. Sobre el Olimpo, Hera y los demás se reunieron en los templos excepto Zeus, mirando a Helios e Hiperión. Uperión, ¿estás dispuesto a garantizar que todo lo que dices es verdad? Si, la diosa Hera, yo, Hiperión y Helios, podemos demostrar que todo lo que decimos es verdad. Al escuchar esta frase, la frente de Hera mostró una expresión angustiada. Luego, al momento siguiente, una figura apareció repentinamente en el trono del rey dios originalmente vacío. Zeus. Se sorprendieron un poco cuando vieron la repentina aparición de los dioses Zeus, pero no se dieron cuenta cuando apareció Zeus. Por el bien de que Hiperión me haya ayudado una vez, esta vez lo escribiré por el momento, y luego, si Hiperión y Helios cometen errores de nuevo, cuenten esta vez juntos. Gracias por su amabilidad, su majestad el rey. Al escuchar el castigo de Zeus, Hiperión y Helios se sintieron aliviados. Entonces el siguiente, Hermes. Zeus miró a Hermes, el mensajero de los dioses. Estoy aquí, su majestad el rey de Dios. Hermes se puso de pie y miró a Zeus con respeto y dijo, respetándonos desde el fondo de mi corazón por este padre Hermes. Ve a llamar a Prometeo para que venga al Olimpo y, al mismo tiempo, quiero que veas con tus propios ojos si hay fuego entre los seres humanos. Entendido, nunca te defraudaré, su majestad el rey de Dios. Hermes es el mensajero de los dioses, pero también el dios de los ladrones, no es demasiado sencillo comprobar si el fuego todavía está en los seres humanos. Hermes llegó al asentamiento humano y luego se transformó en un ser humano mezclado con la raza humana, y luego observó cuidadosamente a los humanos. Hermes no tardó mucho en encontrar fuego en la casa. Hermes miró el fuego ardiente y frunció el ceño. Oms. Prometeo se paró en la puerta y le gritó a Hermes. Hermes se dio la vuelta para mirar a Prometeo, y luego le dijo en un tono frío a Prometeo frente a él. Prometeo, todo lo que has hecho ha sido expuesto, el dios del sol Eliose y Perión han ido al Olimpo para contarle a los dioses del Olimpo qué has hecho. Prometeo, de pie en la puerta, miró a Hermes que había vuelto al estado original. Ahora ve al Olimpo conmigo y deja que los dioses juzguen tus pecados. Prometeo no pudo evitar quedarse en silencio cuando vio esta escena, aunque Prometeo sabía desde el principio que habría un día así, pero Prometeo guardó silencio después de que este día realmente llegó. Prometeo. No pienses en huir, no eres mi oponente. Mirando al silencioso Prometeo, Hermes dijo con frialdad. Hermes son los doce dioses creados por Zeus después del derrocamiento de Cronos, pero la fuerza de Hermes es mucho más fuerte que la de Prometeo. Entendido, iré al Olimpo contigo. Prometeo encontró más tarde a su hermano Epimeteo. Después de que Prometeo le dio instrucciones a Epimeteo por un tiempo, Prometeo siguió a Hermes al Olimpo. Al llegar al Olimpo, Prometeo miró a los dioses del Olimpo que estaban esperando. Zeus en el trono del rey de los dioses miró a Prometeo con indiferencia y dijo, Recuerdo que te lo advertí la última vez, Prometeo. Sé que todavía tienes el trato que hizo Perión, pero te perdoné la última vez, y esta vez no puedo perdonarte más. Zeus, sentado en lo alto del trono del rey Dios, miró a Prometeo frente a él claramente, sin la menor emoción en sus ojos. Entonces 0, 4, ¿admites tu crimen? Preguntó Prometeo frente a él. No, no creo que lo que hice esté mal en absoluto. Le di lucitrópicos a esos seres humanos. Vi las sonrisas de esos seres humanos. No creo que lo que hice estuvo mal. D. Al ver la obsesión de Prometeo, Hera inmediatamente miró a Prometeo y dijo, Hasta ahora todavía estás obsesionado con la misericordia del rey de los dioses. Prometeo, esta vez no importa qué. Te castigaremos sin importar qué. Las palabras de Hera no despertaron el miedo de Prometeo. Puedo ser castigado, pero ese tipo de fuego puede dejarse en manos de esos seres humanos. Prometeo miró a Zeus. 220 Capítulo 220. Al ver a Prometeo mirándolo con ojos expectantes, Zeus asintió ante los ojos expectantes de Prometeo. Para Zeus, dar fuego humano no es un gran problema, el fuego es algo así. Era sólo una excusa que Zeus usó para hacer que Prometeo cometiera errores. Y ahora que Zeus ha logrado su objetivo, si dar ese tipo de fuego a esos humanos se ha vuelto realmente irrelevante. Así que ahora mirando a Prometeo que rezó para darle fuego a la humanidad, Zeus asintió y aceptó. Después de todo, Prometeo ha ayudado mucho a Zeus en el pasado. Al menos Prometeo ayudó a Zeus a ocultarlo. Cronos. Entonces, ante esta solicitud de Prometeo, Zeus asintió y aceptó. Después de ver la promesa de Zeus, Prometeo mostró una expresión de alivio en su rostro, y luego le dijo a Zeus, Si este es el caso, entonces no tengo nada más que decir, acepto el castigo. Mirando a Prometeo frente a él, Zeus le dijo débilmente a Prometeo. Entonces prívate de tu divinidad y enciérrate en las montañas del Cáucaso XI, para que puedas ver con tus propios ojos cómo los humanos son autodestructivos. Prometeo miró a Zeus con una mirada de error en sus ojos. Zeus miró a Prometeo débilmente y dijo, Esos humanos que has creado, sólo lo pedirán indefinidamente, lo han dado alguna vez. Un águila cayó sobre el brazo de Zeus en el cielo, y el águila Prometeo que miró a esa repentinamente abrió los ojos como platos. Su majestad el rey de Dios, siempre lo ha sabido. No hay nada en este mundo que se me pueda ocultar, aunque soy omnisciente y omnipotente. La respuesta de Zeus hizo que Prometeo bajara la cabeza, en ese momento Prometeo miró a Zeus y dijo, Gracias de nuevo por tu amabilidad. Después de que Prometeo terminó de hablar. Una divinidad de seis diamantes salió volando y cayó en manos de Zeus. Aris, llevaste a Prometeo al Cáucaso y encerraste a Prometeo en las altas montañas del Cáucaso. Prometeo, deja de hacer estupideces. Sólo enciérrate en la meseta del Cáucaso. Esta es mi última bondad. Prometeo sonrió con amargura pero no pudo responder a lo que dijo Zeus. Aris, el dios de la guerra, se puso de pie directamente, miró a Prometeo frente a él, resopló y dijo, Tú despreciable que has traicionado la misericordia del rey. Prometeo no pudo refutarlo. Su majestad, el último yo, Prometeo, sólo puedo darle una profecía. Esta es la última profecía que he visto. Las expresiones de los dioses del Olimpo que conocían la historia interna cambiaron una tras otra. Hablemos. Serás derrocado por tus hijos, al igual que Urano y Cronos, serás derrocado por tu hijo del trono del rey de los dioses. Aristón estaba furioso y miró a Prometeos frente a él. Prometeo, ¿cómo te atreves a maldecir a su majestad el rey de Dios? Apolo también miró a Prometeo frente a él con ira. Prometeo esbozó una sonrisa irónica y no respondió. Zeus le dijo a Ares que estaba del lado indiferente. Así que ahora Ares, llevarás a Prometeo al Cáucaso. Además, no hagas cosas extra, ¿entiendes? Es el Dios Padre benevolente. El Ares original todavía quería darle una lección a Prometeo, pero ahora. Bueno, Ares, ve y ejecuta mi orden. Sí. Ares miró a Prometeo. Tú, despreciable. Prometeo esbozó una sonrisa irónica y fue llevado por Ares al Cáucaso. El mismo Zeus miró a su alrededor a todos los dioses presentes. No hay necesidad de preocuparse por las predicciones de Prometeus y no hagas cosas adicionales que me hagan enojar. Zeus finalmente miró a Hera. Hera entendió muy bien que Zeus se decía esto a sí misma. Zeus, ¿realmente no te importa esa profecía? En caso de que la profecía se haga realidad. No hables de mi fuerza actual, incluso si la profecía se hace realidad, me preocuparé por el trono del rey. Las palabras de Zeus silenciaron directamente a Hera. Entonces Hera se inclinó y miró a Zeus y dijo. Entiendo, sigue tus órdenes, mi dios rey. Zeus asintió levemente y luego miró a Hera y dijo. El Olimpo siempre ha estado a cargo de ti. En ese caso, cuando yo no esté en el Olimpo, el Olimpo te será entregado. Este título también te será entregado. Después de que Zeus dijo esta frase, el clon formado por el poder divino desapareció nuevamente. Pero a Hera le sorprendió taparse la boca. ¿Lo que Zeus acaba de decir significa que Zeus se ha reconocido a sí mismo? Las otras diosas del Olimpo miraron a Hera con algo de envidia en sus ojos. Zeus tiene al profeta divino en sus manos. Esta divinidad profeta es muy especial y no tiene efectividad en el combate, pero esta divinidad profeta le permite a Zeus predecir el futuro hasta cierto punto en el futuro. Incluso si Zeus es omnisciente y omnipotente en el mundo del Olimpo, no es tan fácil predecir el futuro. Y el futuro que se puede prever es solo lo que pasará, y no es posible saber qué pasará mucho tiempo después. Entonces este Zeus omnisciente y omnipotente tiene mucha humedad. Pero en general, Zeus todavía tiene mucha conveniencia en el mundo de Olympus. Dejando a un lado la divinidad en su mano, Zeus abrió el grupo de chat. Júpiter. Ha pasado mucho tiempo desde que fui al grupo de chat. Efectivamente, el concepto de tiempo de las especies de longevidad se volverá muy extraño. Pesadilla. Si no puedes recordar a Júpiter, déjamelo a mí. Lo tendré en cuenta y luego se lo recordaré a Júpiter cuando no puedas recordarlo. Quiero convertirme en emperatriz. El palacio no muere por un día, así que no pienses en estar a cargo de Toshizaki Quangzo. El palacio principal de Júpiter en el grupo de chat solo puedo ser yo, Lin Kinking. La sonrisa solo floreció para Júpiter. Dije, si no te despiertas, ¿puedo pedirte que te vayas a dormir de nuevo? Habla dormido, espera hasta que te despiertes. Caguya de la familia Shigilla. Ahora he entendido más del 30% de las reglas. Cuando entienda el 50% de las reglas, entonces Júpiter se asociará conmigo en ese momento, ustedes, ja, ja, ja. Shigilla Teruya dijo en un tono y tono muy arrogante. Júpiter ignoró a esos individuos y miró a la diosa Atenea que no habló en el grupo de chat. Capítulo 221. Capítulo 221. Júpiter. Arroba diosa Atenea, ¿Sasa está pensando en eso? ¿Quieres unirte a nosotros en el Olimpo? Diosa Atenea. Está bien, no hay ningún problema, estoy de acuerdo. Júpiter. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Júpiter. ¿Atenea? Diosa Atenea. Sí, soy yo. Júpiter. Espera, ¿qué está pasando? ¿Sasa? Diosa Atenea. Es solo una pequeña cooperación con Sasa, así que también puedo ingresar al grupo de chat. Júpiter, te extraño mucho. Demonio Escarlata. Interrogación de cierre, 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 sirvienta de rozbal. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, reina de la capital del viento. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, el color es un cuchillo de acero raspador. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, Interrogación de cierre. Pesadilla. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. La sonrisa solo florece para Júpiter. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Caguya de la familia Sigon. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Quiero convertirme en una emperatriz. ¿Todavía existe este tipo de función? ¿Por qué no lo sé? Si lo dices así, ¿no sería malo? Quiero ser la emperatriz. Ja ja ja, finalmente déjame salir, Lin King King, esta mujer muerta. Júpiter. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. ¿Por qué no he estado en un grupo de chat por un tiempo? Este grupo de chat parece ser extraño. Y el de ahora no debería ser Lin King King, sino He King King, otra personalidad en el cuerpo de Lin King King. ¿Ahora incluso una personalidad puede ingresar al grupo de chat? Diosa Atenea. He llegado a una condición con Sasa, por lo que ahora él y yo estamos usando la misma cuenta de grupo de chat. Kian Wumei. ¿Todavía existe este tipo de operación? Para la gloria del dios del norte. ¿Será que esta es la esquizofrenia legendaria? Dagu se convirtió en luz. Siempre pienso que Thor, vas a tener mala suerte. Zan Jumbao. Dagu, ¿crees que no tienes nada que hacer? Los miembros del grupo de chat, para la gloria del dios del norte, Dagu se convirtió en luz, Zan Jumbao fue silenciado por el líder del grupo durante un minuto. Aunque ya he entendido lo humildes que son los miembros del grupo de chat masculino que no sea Júpiter en este grupo, no pudieron evitar suspirar cuando vieron esta escena. ¿Por qué la vida es tan difícil? Júpiter. En ese caso, ¿quieres algo sobre la deidad? Diosa Atenea. Sabiduría y guerra. Júpiter. Supongo que definitivamente elegirás este. Zeus envió directamente a la diosa de la sabiduría y la guerra a la diosa Atenea. Júpiter. La divinidad te ha sido enviada, pero recuerda tener cuidado. Dudo que tu mundo esté completamente controlado por Cronos. Cronos controla tu vida y tu muerte. Si dejas que Cronos nor descubra tus cambios, entonces tal vez Cronos encuentre una forma de deshacerse de ti. Diosa Atenea. No te preocupes, Júpiter, soy la diosa de la sabiduría y la guerra. Diosa Atenea. Eso, muchas gracias. Júpiter. Parece que se cambió de nuevo. Diosa Atenea. Sí, ahora soy Sasa. Quiero ser la emperatriz. Oye, Júpiter, me ignoras en absoluto. Júpiter. Tu escenario se ha derrumbado. Está claro que tu escenario no debería ser una emperatriz fría. Quiero ser la emperatriz. La gente no puede enfriarse frente a ti, Júpiter. Ahora todo el mundo quiere tener hijos contigo. Júpiter. Punto punto punto. Tan descaradamente codicioso de mi cuerpo. Júpiter. Eres Linkin King, es imposible que I. King King diga tal cosa. Es un cuchillo de acero raspador. Esta mujer es realmente desvergonzada. Ella realmente quiere seducir a Júpiter. No se deje engañar por esta mujer. Si Júpiter lo necesita, puede venir a verme en cualquier momento. Demonio Escarlata. El pie delantero también dijo que el líder del grupo es un desvergonzado, y que ni siquiera tendrás tu cara en el próximo momento. Kian Umei. Hablando de si has descubierto una cosa, el mundo en el que vivo parece haber experimentado algunos cambios. La sonrisa solo floreció para Júpiter. Tenemos monstruos en este mundo. Aunque son solo unos pocos monstruos muy débiles, no hay duda de que esos monstruos son los monstruos del mundo mítico. Pesadilla. Allá, parece que no soy solo yo el que tiene un problema, sino que tú también tienes varios problemas. Júpiter. ¿Hay algún problema en tu mundo? La criada de Rothball. No ha habido ningún problema en el mundo donde está Lem, pero el problema es que el tipo que se suponía que era el protagonista ha desaparecido y nunca ha aparecido. Júpiter. ¿El grupo de Chad no liberó tareas? Sirvienta de Rothball. El grupo de Chad no ha liberado tareas exclusivas. Caguya de Sijilla. ¿Entonces hay más o menos problemas en nuestro mundo? Dagu se convirtió en luz. ¿No podría ser la divinidad que nos dio Júpiter la que provocó estos cambios? Dagu, que acababa de poner fin a la prohibición, interrumpió inconscientemente cuando vio a las chicas en el grupo de Chad discutiendo estas cosas. Dagu. Quiero ser la emperatriz. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con que crees que Júpiter te está haciendo daño? Pesadilla. ¿Qué tipo tan ingrato? Kianwume. Es demasiado, en realidad es demasiado, Dagu. ¿Cómo puedes dudar de Júpiter? Dagu se convirtió en luz. ¿Cuando dudé de Júpiter? Solo dije si los cambios en el mundo fueron causados. Por la deidad. Dagu sintió que estaba aún más agraviado que Doe. Júpiter claramente quiso decir que fue debido a la deidad que cambió el mundo. Pero al final, llegué a estos grupos de Chad de mujeres. ¿Por qué resultó ser que se culpaba a Júpiter por el asesino? Júpiter. Los cambios en tu mundo pueden tener algo que ver con la divinidad que te di, pero no debería ser un mal desarrollo. Tu mundo debería ser promovido. Júpiter. Un mundo ordinario como Xiaobui puede muy bien convertirse en un mundo mítico. Puede que no sea algo bueno para ti. Quiero ser la emperatriz. Solo diré, ¿cómo pudo Júpiter cometer errores, para que tú mueras por mí, Dagu? El miembro del grupo de Chad, Daco, quedó prohibido durante 24 horas. Es tan miserable. ¿Cuándo terminará realmente la persecución de Dagu por parte de este grupo de Chad? Capítulo 222. Capítulo 222. Júpiter. Hablando de eso, si alguno de tus mundos muestra signos de recuperación del aura, entonces deberías haber hecho los preparativos. Quiero convertirme en una emperatriz. Lo sé. Es como nuestro mundo. Antes de que te unieras al grupo de Chad, Júpiter, nuestro mundo ya había comenzado a resucitar. No sé cuántas personas murieron cuando comenzó la reanimación. Caguya de la familia Shijiya. También me gustaría agradecer a Júpiter por esto. Si no fuera por Júpiter, ahora tendría prisa. Júpiter. No necesitas agradecerme por este asunto. Caguya de la familia Shijiya. ¿Cómo puedo decirle que no a Júpiter? Si no fuera por Júpiter, nuestro mundo no sería tan fácil a través de la recuperación espiritual, así que debemos agradecerle bien a Júpiter y gracias. Permítanme ofrecer personalmente un regalo a Júpiter. Nigmare. Esto es algo que Caguya Shinomiya puede decir. ¿No estás fingiendo ser Ayayasaka, y sabes que es human décimo Shen? Tokizaki Kuzou duda que Shinomiya Teruya ni siquiera sepa que es humano X Shen, y se estima que debería haber sido engañado por la criada Ayasaka ahí nuevamente. De acuerdo con el patrón de caracteres 937 de Kaguya Shimiya, sería extraño si Kaguya Shimiya supiera sobre la gente X Shen. Kianwumei. Ren X Shen es la abreviatura de Human X Fast, apodado el color de tu cuerpo. Es el departamento de catering que contrata hermosas modelos como complemento de la delicadeza y pones a Shimi, sushi, frutas y otros alimentos en las mujeres hermosas para atraer comensales, es decir, dicen que necesitan estar desnudos. Wille de la familia Shigon. Punto punto punto. Kaguya de la familia Shinomiya. No puedo prescindir de ti Ayasaka. Después de hablar, Shigon Wille salió de la línea a la velocidad de la luz, y todo el grupo de Chaz se quedó de repente en silencio. Para la gloria del dios del norte. Tsk Colmillo, dije que ustedes las mujeres realmente saben jugar, todas saben este tipo de cosas, lo han jugado todas. El color es un cuchillo de acero que raspa. Perro muerto, no nos difames. Me quedo con el cuerpo de hielo y jade de Júpiter. Reina de Fengidu. Otros hombres no están calificados para dejarme hacer este tipo de cosas, pero si es Júpiter, sería muy feliz. Demonio escarlata. Como tú, o Vasan Mayor, solo vete, o una chica joven y hermosa como yo le dará un festín a Júpiter. Júpiter. Aunque me gusta comer buena comida, no me interesan las personas x las fiestas. Al contrario, me siento un poco repugnante y dejo de discutir estas cosas aburridas. Vuelve el tema a nuestra discusión. Es una cuestión de aura recuperación. La criada de Rosval. Sí, chicos, ¿pueden ser más saludables uno por uno? La sonrisa solo floreció para Júpiter. Sí, es cierto, ¿pueden sus pensamientos personales ser más saludables? En este momento, el ninja mariposa no dudó en meterse en problemas. Diosa Atenea. Bueno, creo que Júpiter se enfadaría mucho si fueras así. Acompañado por el mensaje de Shasha en el grupo de chat, todos en todo el grupo de chat permanecieron en silencio. Doncella de Rosval. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Y las leyes del mundo de mi lado aún no han aparecido, entonces ¿qué vamos a hacer a continuación? Júpiter. Si alguien en el grupo de chat está interesado en este asunto, debería obtener puntos. No lo necesito ahora, así que te lo dejo a ti. Si te encuentras con un oponente con el que no puedes lidiar, estaré allí. Disparo. Expresó que no tenía mucho interés en este tipo de mundo, que ya había sido regalado por el mundo. Júpiter. Recientemente, todavía tengo algunos problemas de mi lado. Necesito pensar en lo siguiente, así que no puedo separar mi mente para lidiar con estas cosas por el momento. Si tiene un problema, por favor pregunte ayuda en el grupo de chat. Encuéntrame. Quiero ser la emperatriz. ¿Qué le pasó a Júpiter? Podemos ayudarte juntos si me lo dices. Júpiter. No puedes ayudarme. Si quieres ayudarme, debes tener al menos 21 estrellas calificadas por el grupo de chat. Kianoumei. Lo siento, lo siento, me voy a ir. Pesadilla. Júpiter, lo que vas a hacer es muy peligroso. Sin la fuerza de 21 estrellas, no puede ayudarte en absoluto. Júpiter. No es gran cosa. Es el super dios Kronos. Solo puede ser una carga si quieres luchar contra el oponente sin dominar la regla del 100%. 21 estrellas según el nivel del grupo de chat, incluso si el dios domina la regla del 100%. Júpiter. Hasta cierto punto, el super dios Kronos en nuestro mundo debería ser similar a cosas como Eavenlidao, pero nuestro Eavenlidao se basa en todo, así que tengo que derrocar este Eavenlidao. Júpiter. No digo mucho sobre ser demasiado alto. En resumen, no puedo permitir que otros por encima de mi cabeza controlen mi destino. El color es un cuchillo de acero raspador. Maldita sea, debo trabajar duro para convertirme en un buen ayudante para Júpiter, de lo contrario, siento que no soy tan bueno como un jarrón ahora, y Júpiter todavía puede sostener el jarrón más pequeño en tu mano. Juega con eso. Doncella de Rosval. Arriba, sospecho que estás conduciendo. Queen of Queen Capital. No lo dudes, las ruedas de este auto están por toda tu cara. Aún te preguntas si la otra persona está conduciendo. Quiero convertirme en una emperatriz. Leim, asumí la tarea en tu mundo. No importa si los puntos son puntos o no. Lo principal es que quiero ayudar a los demás. Como propietaria del grupo, simplemente me gusta ayudar a los miembros del grupo de chat, jejeje. Sirvienta de Rosval. No, no es necesario en absoluto. Rem de repente sintió que Rem podía hacerlo solo, y no necesito molestar a todos. Leim no es tonto. El objetivo de este grupo de chat es definitivamente quedarse solo. ¿Cómo podría ser más barato para las otras mujeres en el grupo de chat? ¿Barato y dejar que vengan y se lleven a Júpiter contigo? Leim no es tonto. Y en este momento, llegó un recordatorio del grupo de chat. Erina, la lengua de Dios, se unió al grupo de chat. Pequeño chef, Dios de la cocina, únete al grupo de chat. Kianwumei. ¿Hay un recién llegado de nuevo? El recién llegado ha salido a informar. La sangre de Dios pintó a Erina. ¿El pequeño maestro del chef? No sé por qué Zeus de repente sintió que las lágrimas corrían por las comisuras de su boca cuando escuchó estos dos nombres. Capítulo 223. Gotongue Erina es sin duda la Nahiri Erina del mundo de los espíritus comedores de alabardas. Y el pequeño maestro del Dios de la cocina, si lo adivinaste correctamente, debería ser Ryuma Oksing, el protagonista en el pequeño maestro de Chonghua, Chong no es un error tipográfico. Podría ser un grupo de chat sabiendo que ahora solo tengo un pasatiempo de comer comida, así que agregué deliberadamente dos protagonistas del mundo de la comida. Quiero ser una emperadora. Es un hermoso grupo de chat, este tendré buena comida en el futuro. Júpiter. Arroba yo quiero ser la emperatriz, ven. Quiero ser la emperatriz. No hay problema, arroba. Arroba. Sal y habla. El mundo del espíritu devorador de alabardas, la señorita Erina estaba acostada en su cama con una expresión aturdida que el grupo de chat de 10.000 reinos que de repente apareció en su mente podría permitirse cruzar el mundo y charlar con gente de otros mundos. El pequeño chef del Dios de la cocina. Hola a todos, mi nombre es Ryuma Oksing, tengo 13 años este año. La lengua de Dios Erina. ¿Dios de la cocina? ¿Dónde me pones? Un niño de 13 años en el mero miserable se atrevió a afirmar ser el Dios de la cocina. Quiero convertirme en una emperatriz. Arroba. No creo que la gente se haya equivocado sobre el título de Dios de la cocina. El chef más joven de la historia y el director de la cocina imperial del chef dragón tienen 8 artículos en sus manos. Los legendarios utensilios de cocina, llamados el Dios de la cocina, no tienen ningún problema. Quiero convertirme en emperadora. Si tienes alguna pregunta, lee primero la copia del recuerdo que cargué. Arroba. Arroba. Lengua de Dios Erina. Para poner cara al líder del grupo, primero miraré la copia de memoria, y luego volveré para criticarte cuando eras niño. Erina dijo con mucho orgullo. En este momento, Erina se acababa de graduar del departamento de primaria y entró en el departamento superior y ya había conseguido un asiento como una de las 10 mejores en Tomotsuki. La autoestima que Erina se atreve a ser una de 13 años, niño. Afirmar ser el Dios de la cocina estaba muy molesto. Sin embargo, cuando Erina terminó de ver la trama después de ver al pequeño maestro, toda la persona no estaba bien. ¿Estás cocinando? ¿Me dices que estás cocinando? ¿Por qué no vienes aquí para matar al dragón y matar al dragón, o si no vienes a los huevos escalfados fritos en un éxtasis triste? Erina ahora siente que toda su persona no es buena, estos chicos simplemente están colgando. Quiero convertirme en una emperatriz. Entonces comienza el proceso formal ahora. Bienvenida a Erina la lengua de Dios y al pequeño chef, el Dios de la cocina, a unirse a este grupo de chat. En este grupo de chat, aquellos que no agarran a Júpiter con las propietarias del grupo son buenas hermanas. Gotong e Erina. Lo siento, fui demasiado complaciente cuando hablé antes. Admito que Liu Subaru es muy bueno cocinando, pero Dios de la cocina, nunca lo admitiré. Pensando en Liu Subaru en Little Master of China, Erina dijo que la otra parte era realmente muy fuerte, pero su arrogancia no le permitiría admitir que Little Master es el Dios de la cocina. Júpiter. Hablando de eso, quiero hacer un trato con Najiri y ustedes. Lengua de Dios Erina. ¿Qué trato? Júpiter. Hay tantos ingredientes en el mundo en el que vivo que tú no tienes. Te enviaré ingredientes y luego esperaré a que me ayudes a cocinar estos ingredientes en platos, y puedes quedarte el exceso para ti. Pequeño chef, Dios de la cocina. ¿Hay algún ingrediente que no tengamos aquí? Estoy de acuerdo. El pequeño maestro no tiene ninguna resistencia al trato de Zeus, e incluso puede decir que está muy feliz. Lengua de Dios Erina. ¿Los ingredientes que no tenemos en este mundo? Enséñame los ingredientes primero. Júpiter. Entonces espera un minuto, ahora conseguiré algunos ingredientes y luego te pediré que me ayudes a prepararlo. Después de enviar esta noticia, Zeus se desconectó. El bosque donde está Zeus ahora tiene muchas plantas y animales. Estas plantas y animales son alimentos naturalmente inagotables para Zeus. Pronto Zeus encontró una cabra y un jabalí que, aunque era una cabra y un jabalí, era definitivamente diferente de las cabras y los jabalíes modernos. Casualmente terminó la vida de esta cabra y jabalí, y luego Zeus abrió directamente el grupo de chat. Júpiter. Te enviaré un sobre rojo ahora. Zeus dividió la cabra y el jabalí por la mitad y se los envió a Erina la lengua de Dios y al pequeño maestro de la cocina con un sobre rojo. Júpiter. Por cierto, me gustaría recordarte que cuando recibas el sobre rojo, recuerda elegir un lugar donde no haya nadie porque una vez que se abre el sobre rojo, el contenido del sobre rojo aparecerá de repente al frente de ti. Lengua de Dios Erina. ¿Por qué no lo dijiste antes? Erina miró a las cabras y los jabalíes que aparecían repentinamente en su cama, su rostro de repente se volvió desagradable y el olor a sangre hizo que Erina se sintiera un poco incómoda. Encuentra flores cero. Pesadilla. Como señor en el grupo de chat, tengo que recordarte, arroba. No puedes darle ninguna cara a nadie en el grupo de chat, pero debes prestar atención sólo cuando hables con Júpiter. La verdadera identidad de Júpiter es Zeus, el dios rey del Olimpo. Lengua de Dios Erina. Zeus, el dios del Olimpo. El dios Zeus en la mitología que sólo sabe sembrar semillas y es misericordioso como un perro salvaje en celo. Caguya de la familia Sigon. Kianume. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. La sonrisa sólo es alabada por Júpiter. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. El color es un cuchillo de acero raspador. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Dios a Atenea. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Reina de la capital del viento. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Sirvienta de Rosval. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Demonio escarlata. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Pesadilla. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Para la gloria del dios del norte. Interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Zan Jumbao. Interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Quiero convertirme en una emperadora. Siento que si la sociedad no te ha golpeado, es necesario que aceptes el cuidado de la sociedad. Reina de Wing Capital. Estoy de acuerdo. Júpiter. Aunque es básicamente correcto, todavía se siente incómodo decir eso. Aunque dijo que lo regañaron, Zeus no se enojaría. La razón principal era que era como una hormiga provocando que un dragón se elevara durante nueve días. ¿Le importará al dragón? No, porque Shenlong solo matará a la hormiga casualmente, y si está enojado, será castigado. Pero la falta de ira de Zeus no significa que los demás en este grupo de Chad no estén enojados. Doncella de Rosval. No, tienes que enseñarle una pequeña lección a este recién llegado. Hazle saber que Júpiter no eres ese tipo de rey y dios. El resto de la gente también expresó que querían darle una lección a Erina. Erina se sintió un poco nerviosa cuando vio el grupo de Chad porque pareció provocar la ira de la multitud. Lengua de Dios Erina. ¿No es así el mito del Olimpo? P.E.D. Gracias 182.95 por las 300 recompensas. 4. Capítulo 224. Lengua de Dios Erina. En la mitología del Olimpo, el dios Zeus no es solo un perro salvaje que sabe cómo estropear, incluso se enamora de un hombre. Al ver este mensaje de Erina la lengua de Dios, todos en el grupo de Chad respiraron profundamente. Kian Umei. Te respeto como mujer. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.